... Buenas noches señoras y caballeros, bienvenidos al Gato al Agua, son las 10 menos cuarto, una hora menos en Canarias... ...y hoy hemos asistido a la apoteosis de César Augusto Sánchez en el foro de los diputados, que es una cosa alucinante, le han tributado una ovación extraordinaria, los suyos, claro, los otros no. ¿Por qué? Por el acuerdo europeo. ¿Qué ha pasado realmente en el acuerdo europeo? Bueno, pues vamos a contarlo después. ¿Cuáles son las condiciones reales? ¿Qué es lo que van a tener que hacer para ese dinero? ¿Cómo Pedro Sánchez estuvo a punto de chafarlo todo el domingo por la noche hasta el punto de que un país que en principio era amigo, que es Finlandia, se pasó al lado de los contrarios? ...que eso evidentemente el gobierno no lo ha contado. Bueno, esto y otras cosas más en un día en el que además nos hemos enterado de que resulta que Podemos tenía caja B. O es sospecha al menos un juez de Madrid que ha pedido informes sobre una cantidad de dinero nada desdeñable que anda circulando por ahí en el entorno de Podemos sin que nadie sepa por qué. ...la cosa se está poniendo calentita. Y todo eso hablaremos después a lo largo de nuestra tertulia del gato al agua. Pero antes, como usted sabe, estamos de consultorios y hoy vamos con un consultorio muy particular. Aquí estamos dedicando, usted lo sabe bien, desde hace cuatro meses, ¿verdad? Mucho tiempo a los aspectos sanitarios de la pandemia, a los aspectos laborales de la pandemia, a los aspectos jurídicos, judiciales, en fin, de la pandemia. Y hoy vamos a hacer una mirada particular precisamente a todo ese mundo real de los miles, cientos de miles, millones de españoles de a pie que se acaban de encontrar colgados de la brocha. Y que no saben qué va a ser de ellos, qué va a ser de nosotros, de aquí a unos pocos meses. Porque es verdad que la cosa está muy complicada. Que hay demasiados españoles cobrando ahora mismo un salario de sustitución, por así decir, y que no saben si a la vuelta del verano van a seguir con su trabajo o lo van a perder. Y conviene saber cómo está el patio. Y para eso nadie mejor que la especialista en Derecho Laboral de Drona y Asociados, Karen Santarrufina. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Mucho lío. ¿Os van a chafar las vacaciones? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Han habilitado parte de agosto. Bueno, en Derecho Laboral ya para algunos procedimientos ya era hábil. Despidos ya era hábil. Pero bueno, normalmente la mayoría de funcionarios que también tienen derecho a vacaciones pues suelen cogerse sobre todo agosto. Claro. Para no paralizar. ¿Al gobierno le ha parecido que el colapso de la justicia puede mejorarse habilitando 10 días de agosto? Lo que se necesita son más juzgados. Ya verás. La que se va a liar. En fin, hay varias preguntas muy concretas que se está haciendo mucha gente, sobre todo ahora que tenemos por una parte. El gobierno diciendo, bueno, y pactando en el Congreso, que no se deroga la reforma laboral. Europa diciendo que la reforma laboral, por supuesto que se tiene que mantener en vigor e incluso profundizarla. Un montón de gente en ERTE, un montón de gente en cese de actividad por autónomo, un montón de gente en paro. ¿Y qué va a pasar con el personal? Bueno, pues por eso vamos a hacer preguntas muy concretas sobre estas cuestiones. La primera concierne precisamente a la cuestión de la reforma laboral. Vamos a ver, el anuncio sí. Se está hablando mucho sobre la contrarreforma laboral. El gobierno derogó en febrero, por ejemplo, los despidos objetivos por faltas de asistencia al trabajo. Y lo vendió como una derogación de la reforma laboral que perjudicaba a las personas con bajas de larga duración. ¿Está o no está permitido ahora mismo despedir a los trabajadores en situaciones de incapacidad temporal? Pues como tú mismo lo has dicho, lo vendió el gobierno como una derogación de la reforma laboral. Se vendió como que el gobierno iba a llevar una serie de medidas para recuperar los derechos de los trabajadores que con la reforma laboral se les había privado. O a las personas especialmente vulnerables, estamos hablando de personas en situación de IT de larga duración, pero en realidad el despido por absentismo, que es el que se derogó, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico desde el año 77 con Adolfo Suárez con la Ley de Relaciones de Trabajo. En ese momento ya se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico y todos los partidos que han formado parte del gobierno han mantenido este artículo en el Estatuto de los Trabajadores cuando se promulgó y posteriormente. Es verdad que cada partido ha ido ampliando los supuestos de protección o por los que no te pueden despedir. Pero también hay un error con este artículo y es pensar que este artículo amparaba despedir a personas en situación de incapacidad temporal larga, porque en realidad este artículo lo que castigaba era el absentismo intermitente y corto. Es decir, las bajas de larga duración no podían ampararse en este artículo para despedir. Este también ha sido uno de los grandes errores conceptuales que ha habido sobre este artículo y conforme lo ha vendido también el gobierno. Entonces, ¿se puede despedir a personas en situación de incapacidad temporal larga? Hombre, despedirlas las puedes despedir. La cuestión será cuál es la calificación jurídica de este despido. Si la empresa tiene causa válida para despedir, por ejemplo, hablamos de un trabajador que está en una situación de incapacidad temporal larga y la empresa descubre o puede acreditar que este trabajador está a su vez haciendo trabajos para otra empresa o haciendo una serie de actividades que son perjudiciales para su propia recuperación, pues evidentemente habrá causa de despido. Porque es el que está engañando a la empresa. Está fingiendo. Está fingiendo. No solo a la empresa, también a los servicios sociales, a su propio médico de cabecera. Lo que yo veo es que es francamente complicado, con toda la demagogia que meten los partidos políticos permanentemente, orientarse sobre las circunstancias reales de las relaciones laborales. Quiero decir, ¿qué haces? ¿Vas al sindicato? Esto también va a la suya. ¿Vas al abogado? Igual te pasa la minuta. Es que es complicado. A ver, las empresas, claro, las empresas lo que tienen que hacer antes de despedir a alguien es asesorarse muy bien sobre si hay causa o no hay causa de despido, porque una cosa es que las empresas quieran asumir el coste de una posible declaración de improcedencia que al final les pagaron la indemnización, pero lo que estamos viendo es que cada vez se están ampliando estos supuestos de nulidades de despidos, que supone una reincorporación del trabajador. En el caso de las bajas de larga duración, si no hay causa de despido o la causa es precisamente esta enfermedad, pues aquí sí que, aunque el Tribunal Supremo había mantenido que no, que era improcedente el despido por acausal, sí que vino el Tribunal Europeo y dijo que el despido es nulo por discriminatorio. Oye, Pongamos que Podemos se pone en plan borrico y con Bildu y no sé qué, al final y al cabo, como dijo Pablo Iglesias, pacta sunt servanda, el gobierno además ha firmado el PSOE, en fin, en el Congreso con Bildu, lo de derogar la reforma laboral y la derogan. Y volvemos a la situación anterior. ¿Qué pasaría para una mediana empresa, por ejemplo? Bueno, a mí me parece que esto sería un desastre. Esto es una opinión personal, evidentemente hay mucha gente que avala que se derogue toda la reforma laboral. Evidentemente hay aspectos de la reforma laboral que son mejorables, pues como con todas las leyes, todo es mejorable. Pero, si nosotros volvemos a la regulación anterior, por ejemplo, una de las cosas que cambió la reforma laboral fue dar primacía a los convenios colectivos de empresa, frente a los sectoriales. ¿Por qué? Pues porque evidentemente estábamos en una situación de crisis, lo que necesitamos es flexibilizar al mercado laboral y hacer que las empresas puedan ser viables y no todas las empresas pueden mantener unas condiciones que se establecen en los convenios colectivos sectoriales. Y al final, lo que la reforma laboral dio es primacía a la negociación colectiva de empresa, a los representantes de los trabajadores de la empresa, que saben en qué situación está la empresa, qué es lo que quieren los trabajadores y que probablemente primen renunciar a algunos derechos para poder seguir manteniendo el empleo, que dejar ese papel a los sindicatos estatales, que sabemos que priman más salir en el periódico. Esto es interesante, no tiene nada que ver, digamos, una gran industria lechera asturiana, imagínate, con una pequeña vaquería de Valladolid. Claro, para los sindicatos el negociador es el mismo, eso dicen ellos, ¿no? Como todos hacemos leche, aquí yo represento a todos. Pero efectivamente, a la hora de tener que ir todos los días a trabajar... O sea, han pensado en unas circunstancias concretas. Y dentro de cada provincia, pues hay unos núcleos de población más grandes y otros más pequeños. La carestía de vida tampoco es la misma. Ciertamente. Y el coste, y los transportes, y nada de todo eso. Esta sería una de las cuestiones, digamos, que volvería otra vez a depender de UGT y comisiones, porque esta es la cuestión. Con lo cual, el pollo sería monumental. ¿Qué más cambiaría? Una cuestión que no estaba en la reforma laboral, pero que el gobierno se quiere cambiar, es el tema de las subcontratas. Es uno de los grandes pilares que ellos llevan por bandera. Es en el sentido de que todas las empresas que subcontratan actividades, estos trabajadores de las subcontratas, adquieran los derechos de la empresa principal. Para ponerte un ejemplo para que lo entendamos. Pensemos, por ejemplo, en Telefónica, que es una multinacional. Normalmente, las multinacionales tienen convenios colectivos, incluso propios, que son mucho más ventajosos para sus trabajadores, con sueldos mucho más altos. Y Telefónica subcontrata autónomos, pymes o pequeñas empresas para el cableado. Lo que quiere... Con L y con R, para las dos cosas. Sí, sí, lo hemos sufrido todos. Pues lo que quiere el gobierno es que estas pequeñas empresas, a las que está subcontratando Telefónica, tengan los mismos derechos los trabajadores, salarios, horarios, que la empresa principal. Entonces, esto en la práctica supondría que, desgraciadamente, pues muchas empresas no podrían asumirlo y se extinguirían. Bueno, pues son datos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de pensar, ¿verdad? Cuando escuchamos las cosas que escuchamos. Un caso concreto. Vamos a ver. Este tengo que leerlo porque es que estas cosas yo aquí me pierdo. Menos mal que está Karen. Hemos conocido que recientemente un juzgado de lo social de Sabadell ha declarado nulo un despido objetivo realizado un día antes de la entrada en vigor del Real Decreto 9.2020 que prohíbe los despidos. O sea, un día antes de la entrada en vigor y va el juzgado y lo declara nulo. Todos los despidos objetivos que se han realizado contradiciendo la norma serán nulos o deberían ser improcedentes. Vaya jardín. ¿Cómo es posible que lo declare nulo si es un día antes? Esa es una de las cuestiones. Sí, a ver, parece ser que la sentencia lo que razona es que como ya se preveía lo que iba a decir la norma, pues que la empresa corrió, digámoslo así, se precipitó para hacerlo y no entrar dentro de la vigencia. Pero es un juicio de intenciones eso, ¿eh? Es peligrosísimo que un juicio de intenciones en un tribunal. Para mí es una barbaridad. Las normas tienen que aplicarse cuando están vigentes y la norma que se tiene que aplicar al momento de enjuiciar es la norma que estaba vigente en ese momento. No una anterior o una posterior. Y respecto a si es nulo o es improcedente, porque la jueza además lo ha calificado de nulo, con las consecuencias que tiene una nulidad, que es reincorporar al trabajador, pagar todos los salarios y además que luego ya lo tienes blindado dentro de la empresa. Yo entiendo que un despido objetivo lo que la normativa te decía, la normativa que no estaba en vigor en ese momento, pero si hubiese estado en vigor, lo que la normativa te dice es que las causas económicas amparadas en la crisis sanitaria no son justificativas del despido objetivo. Y cuando algo no es justificativo, es que la causa no está justificada, el despido se convierte en acausal y por lo tanto es improcedente. No puede ser nulo, porque despidos nulos, o sea, nulidad solo es. O por una nulidad directa, porque la ley te dice que el despido es nulo, estamos pensando en derechos de conciliación familiar, mujeres embarazadas, o porque es discriminatorio o porque es vulnerador de un derecho fundamental. Pero si no estamos en una nulidad directa o no estamos en una vulneración de derechos fundamentales, no puede ser nulo un despido, es improcedente. Claro, y tiene, y va por otro negocio. Una última cuestión, venga, que se nos echa el tiempo encima y es que estos temas, la verdad, hay tantos españoles ahora mismo en situaciones de este tipo. En fin, la última, esta tiene que ver con los ERTEs. Aprovechando que se acercan las vacaciones, los trabajadores que han estado en ERTE, ¿tienen derecho a vacaciones o se les descuenta el tiempo del ERTE? Si los trabajadores tenían asignadas las vacaciones desde enero, por ejemplo, ¿pueden cambiarles ahora las vacaciones de un día para otro? Es decir, ¿el ERTE en la práctica funciona como una congelación del tiempo? ¿Qué es de lo que se trata? Sí, si es un ERTE de suspensión de contratos, sí. Si tú has tenido el contrato suspendido y no has trabajado... Pero es lo que pasa con todos los ERTEs, en el fondo ha sido eso, ¿no? No, porque también puede haber ERTEs de reducción de jornada. Hay muchos trabajadores que han seguido trabajando, pero solo una parte de la jornada. Entonces, si tú estás en un ERTE de suspensión, que ha sido la gran mayoría realmente, el tiempo que has estado con el contrato suspendido, no has generado vacaciones. Por lo tanto, ese cómputo, que vienen a ser dos días y medio de vacaciones por mes trabajado aproximadamente, pues esos días no los has generado, con lo cual no los disfrutarás. Y si la empresa lo considera entonces oportuno, ¿te puede retrasar vacaciones hasta octubre, si es el caso, por ejemplo? No. ¿Por qué? Las vacaciones, vamos a ver, las vacaciones se fijan. Y una vez fijadas, el... ¿Quieres decirme entonces que lo que se acorta es el tiempo de vacaciones? Claro, es que una cosa, vamos a ver, una cosa es, si tú tienes 30 días de vacaciones y has estado dos meses en suspensión de contrato, en vez de tener 30 días de vacaciones tendrás 25. La parte proporcional, vale, entendido. A no ser que hayas estado en un ERTE de reducción de jornada, porque entonces tendrás los 30 días. Vale. Lo que te cambiará es la retribución, que en relación a los 5 días concretos que has estado en reducción, pues tendrá un salario acorde a la reducción de jornada. Pero otra cosa es el calendario de vacaciones. Una vez fijamos el calendario de vacaciones, el empresario unilateralmente no te puede cambiar las vacaciones y menos de un día para otro. Tiene que estar avisado como mínimo con dos meses de antelación. ¿Con dos meses? Esto es un poco una complicación porque... Ves que se nos acaba el tiempo, pero te lo quiero plantear. Imagínate una empresa que ha estado necesariamente parada durante estos tres meses. ¿Y qué ahora vuelve? Y que lo último que necesita, yo imagino que para muchos será mejor, ahora que en agosto se para el mundo, irnos de vacaciones y volvemos ahora en septiembre. Pero alguno habrá que diga, porque le hace falta, retrasamos las vacaciones. Eso tienes que negociarlo directamente con cada trabajador, con el conjunto. Hay que pactarlo. Hay que negociar y llegar a un consenso. Lo que no puede el empresario es decirte, mira, porque normalmente ahora lo que está pasando muchas veces no es que te las retrasan, es que te las adelantan y te obligan a cogerlas. Y te dicen, oye, que tú las tenías en agosto, pero como no nos viene bien en agosto porque se prevé que va a haber rebro de sal, las vas a coger la semana que viene. Ya, exactamente. Y tampoco. Eso no se puede hacer. La empresa no puede decidir unilateralmente cambiar unas vacaciones que ya están fijadas previamente con acuerdo del trabajador, cambiarlas a cuando a él le interesa. Lo normal es que en estas situaciones, pues estas cosas se pacten, porque estamos en una situación excepcional, esto es evidente, pero antes de decidir unilateralmente algo hay que consensuarlo. Me parece que te vas a pasar un mes de agosto, pero interesante, interesante, ¿eh? Con el teléfono ardiendo. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues seguiremos aclarando más cuestiones de este tipo, porque son las que se les plantean a todos los españoles, todos los días, en todo momento. Y ahora, desde luego, más que nunca, Karen Santa Rufina, muchísimas gracias. A ti. ¿Recuerdas a Miguel Durán, de mi parte? Que le volvemos a ver la semana que viene. Y nosotros nos vamos a hacer una mínima pausa para la publi, porque a la vuelta tenemos un montón de cosas que contar con, para asistir más con Antonio de Castro, Enrique Calvet, en fin, la tertulia política. Hasta ahora mismo, un regazo al agua. 10 horas, 4 minutos, estamos de vuelta y vamos a empezar a desgranar la actualidad del día, que le hace muchísima falta, y además con bisturifino, titulares. Vamos a contar la verdad sobre el acuerdo que España ha firmado en Bruselas. O mejor dicho, que Bruselas ha firmado y que incorpora España también. España tendrá que hacer reformas bajo tutela europea, quiera o no, y vamos a ver cuáles son, pese a lo que dice la propaganda de César Augusto Sánchez, que hoy se ha dado un baño de masas en el foro romano. César Augusto Sánchez, por cierto, la montó el domingo por la noche en la cena previa al acuerdo final y se ganó un enemigo absurdo, o sea, Finlandia. Lo cuenta el Financial Times, evidentemente esto no lo va a contar la sexta, la cosa iba relativamente bien y se puso, perdóname usted, pero es descriptivo, tan chulo que Finlandia cambió de posición. ¿Por qué? Pues la metedura es de pata de César Augusto, que es que es como es. En fin, contaremos el episodio. Contaremos también la famosa comisión de reconstrucción, que hoy ha votado conclusiones. Se suponía que la reconstrucción era social y económica, los acuerdos sociales no han salido y los económicos por un voto. En fin, en sanidad sí que parece que ha habido mayoría, en todo lo demás, pues malamente. Cosa comprensible dado cómo está nuestro Congreso de los Diputados. Y bien está que haya salido el acuerdo en sanidad, que ahora veremos si se consigue cumplir, porque el hecho es que hoy hemos conocido que también en los rebrotes España está siendo la peor de Europa, en el control de los rebrotes del coronavirus. Estamos en 20 casos por cada 100.000 habitantes, según la OMS. Ese somos el país de Europa con más nuevos contagios. ¿Y esto cómo se come? Mientras tanto, Podemos va a la suya, que tiene su propio virus interno. La justicia está investigando a Podemos por presunta malversación de caudales públicos y de todo. O sea, administración desleal. Bueno, vamos a ver, se sospecha que el partido creó una caja B. Como decís, sí, como la de taxa. ¿Se acuerda de aquello del PP? ¿Qué pasa aquí? ¿El PP es el único partido que tiene caja B? No, claro. Pues evidentemente podemos, al parecer, también. Y explicaremos por qué o por qué sospecha la justicia que la creó. Así que, mientras tanto, Pablo Iglesias huye echando tinta de calamar. Y hoy, en los cursos de verano de la Complutense, antes universidad, hoy otra cosa, ha insistido en plantear el horizonte republicano plurinacional. En una jornada, por cierto, que se ha clausurado con la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Mire usted por dónde... En fin, Dios los cría y ya se guste. Bueno, todo esto y alguna cosa más que vamos a ver en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Luis Balcarce, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, José Javier? Muy bien. Qué calor, ¿eh? ¿A qué hora hay que salir a aplaudir al balcón a Sánchez? No, no, todavía no. Todavía no es obligatorio. En breve lo será. En breve lo verás tú. O sea, en fin, va a ser una risa, porque seguro que hay alguien vigilándote además. ¡Luis Balcarce, no ha salido al balcón a aplaudir a Sánchez! No tenga dudas, no tenga dudas. En fin, Luis, buenas noches, bienvenido. ¿Dónde asiste, hermanos? Aplaudo ya. Venga, ánimo. 50.000 muertos, Sánchez, 50.000 muertos. Pero ha salvado a 450.000 españoles, lo ha dicho él, y hoy ha salvado a España de la crisis. Qué poca vergüenza y qué indecencia. Ciertamente. Qué poca vergüenza. Buenas noches. Buenas noches, así es. Don Enrique Calvet, ¿cómo está usted? Encantado de compartir de nuevo esta... y encantado como europeo también. Sí, ¿no? Esta noche, sin duda alguna. Como español, ya veremos. Ya. Ya veremos. Ya español, puede ser, pero ya veremos. Yo es que no lo sé, ¿sabes? O sea, me he quedado mirando que así que había acontecido porque... Bueno, vamos a ver, enséñalo ya. Enséñalo ya porque hoy me estaba preguntando Julio Eriza esta tarde, mientras hablábamos del programa y tal, el documento, ¿dónde está? ¿Quién lo ha visto? Bien, yo tampoco lo había visto hasta ahora, que lo he traído Calvet. Está aquí el documento, ¿eh? Lo aquí. En inglés, ciertamente. En inglés, sí, yo supongo, eso me ha permitido decir, que a primero sale inmediatamente la versión de las conclusiones francesa e inglesa, ¿no? La inglés, y yo creo que ya a estas alturas la española estará, la completa, pero quiere decir que hasta esta hora, por lo tanto, del meollo sustantífico, pues el 80% de nuestro cuerpo ministerial ni se habrá enterado de lo que es, porque de inglés ni patata. Eso sí, tenemos un presidente de gobierno por primera vez que habla idiomas, lo cual tampoco quiere decir que se haya enterado muy bien de lo que se ha dicho. Sí, porque la verdad es que tampoco, resulta que en la conversación del otro día le dice la finlandesa, rescue, que quiere decir rescate, si yo no me equivoco, yo soy de francés, ¿verdad? Y el tío dice, ¿y eso qué? Y se lió, en fin, ¿la qué? Sí, así que, ya sabe usted que hay lo que decía, creo recordar que era sobre Madariaga, muy injustamente, por cierto, de que se podía ser idiota en tres lenguas, o sea que la cosa... Bueno, pero le decía, perdón, lo decía José Ortega Gasset de Madariaga, que podía ser, no, que era un gilid en cinco idiomas. Ahí estamos, pues eso. Que no era verdad, por otro lado, pero en fin. Que no era verdad, claro que no, hombre, no. Madariaga no hablaba tantos idiomas. En el Parlamento Europeo hay una gran sala a nombre de, vamos, un salón, que es el salón de Madariaga. Hay otro de Loyola de Palacio también. Apoyando a la República, o sea, que también... Sí, señor, sí, señor. También, 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 tampoco era tan listo como creía. Madariaga tiene un libro sobre Cortés, que es extraordinario, del egoísta de México, que era el autor al que hay que leer sin ningún lado. Peleas de literatos. Ahí estamos, Enrique Carlos, buenas noches. Bueno, ya está el documento. En ninguna otra cadena de televisión está el documento. Aquí, en el Torotubio del Gato del Agua. Y léaselos cuando pueda, porque verá, porque Pedro Sánchez no puede estar muy contento y algunas cosas muy jugosas. Por ejemplo, a la chita que hay ando, se meten con la mala contabilidad en España de los datos relevantes. No es que hable de los sanitarios, pero me dice que va a reforzar, eso viene de los griegos, eso es verdad, que va a reforzar la capacidad de la OLAB, de todo eso y tal, de sancionar y de controlar dos y tres veces los informes de los países, porque sobre ellos tienen que dar las ayudas y no quieren ser engañados. O sea que, claro, pues como cuente como los muertos, vamos listos. Ahí estamos. A propósito del mello sustantífico que acaba de decir Enrique Calvet, una cosa que quiero aclarar. Ha circulado por ahí, por WhatsApp, un tuit de Adrián Alastra diciendo que España va a renacer de sus cenizas como el gato Félix. No es verdad, es un fake, no lo ha escrito Adrián Alastra, ¿vale? Lo ha escrito alguien que tiene mucha gracia, la verdad, porque tiene mucha gracia la ocurrencia, pero no ha sido de Adrián Alastra, ¿verdad? Vamos a ver, yo no sé si Adrián Alastra sabe quién es el gato Félix, pero esto es la cuestión. No tiene edad para saber. No, exacto, además. Juan Antonio de Castro, buenas noches. Buenas noches, sí, pero Adrián Alastra dijo algo así parecido, ¿no? No exactamente eso, pero que aquí estamos de nuevo y ahora se nos va a escuchar o algo así. Algo parecido, era una frase hace unos meses. No, asombrado de lo que se va a asombrar la socialdemocracia, el socialcomunismo español al enfrentarse a la socialdemocracia europea que piensa bien distinto que ellos, ¿no? Creo que es el choque de, por primera vez, a nivel europeo, de visiones políticas enfrentadas y que Europa no está dispuesta a aceptar tener estos desequilibradores o fragmentadores o desestabilizadores dentro de ellas. Fíjese que, además, la presidenta del grupo socialista, del grupo europeo socialista en el Parlamento es una española, una española del PSOE, una afín a Pedro Sánchez, que se llama Irache López García, que sustituye ni más ni menos que a Jauregui, por ejemplo. O sea, que muy mal. Muy mal, muy mal. Dice, queríamos ser suecos hasta que los suecos nos han explicado cómo hay que ser para ser suecos. Cómo hay que ser suecos, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí ayer dedicamos largo rato a explicar lo que estaba pasando y, según nos vamos enterando de más cosas, lo seguimos explicando. Hoy han aparecido varias informaciones sobre lo que realmente se ha firmado y en qué medida nos afecta y para qué, en qué dirección. Bueno, vamos a ver, el acuerdo hace referencia, además, a documentos muy concretos elaborados por la propia Comisión Europea y sus innumerables órganos. Acuerdos que están publicados, textos que están publicados, informes que están publicados y que allí, en la presa española no, pero allí todo el mundo conoce y saben a lo que se refieren cuando hablan de reformas estructurales, por ejemplo. Resumen del resumen, que luego nos ampliará Calvet, este. Triunfante y victorioso. Así entraba el presidente del Gobierno esta mañana en la sesión de control del Parlamento. Entre aplausos, Pedro Sánchez se sonreía por haber conseguido el acuerdo con las potencias del viejo continente. Pero la realidad está muy lejos de esas imágenes. Ni Sánchez debería estar tan sonriente, ni la bancada socialista tan entusiasmada para con su presidente, porque las políticas que Europa exige para mantener el rescate económico de España son más bien contrarias a las que venía persiguiendo el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. El rescate ya está en marcha. Consiste en 140.000 millones para España, de los cuales 72.700 millones irán ligados a la línea de ayudas a fondo perdido y los 67.300 restantes estarán ceñidos a créditos pendientes de devolución. Pero para que el dinero llegue a España no basta con este acuerdo. Para acceder a los fondos será necesario que España presente planes de inversiones y reformas que quedarán sujetos a la aprobación de las partes restantes. Planes que, por cierto, deberán ceñirse al marco de recomendaciones del semestre europeo y cuyo cumplimiento será controlado por los técnicos de la Comisión Europea. Los mismos técnicos que ya intervinieron en la pasada crisis, que no gozan precisamente de buena prensa. Algunos los llaman los hombres de negro y, desde luego, que el PSOE y Unidas Podemos no les tienen en buena estima. El 26 de febrero de este año, la Comisión Europea, en el contexto del semestre europeo 2020, publicaba el Informe sobre España 2020, un análisis que evaluaba los avances en lo que respecta a las reformas estructurales y la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Informe que ante el rescate económico se vuelve de vital importancia. España deberá tener en cuenta para sus planes las prioridades de reforma que se contienen en dicho documento. Y estas prioridades no son precisamente fáciles de lograr para el Gobierno de Sánchez. Reformas sobre la hacienda pública y fiscalidad, sobre el sector financiero, sobre las políticas laborales y sociales, así como de la competitividad, inversión y sostenibilidad medioambiental. Así es como podemos resumir las prioridades de la Comisión Europea para España. La primera de ellas tiene que ver con la hacienda pública y la fiscalidad, y es que los técnicos de la Comisión llevan años denunciando la falta de estabilidad presupuestaria de España. No queda otra que lograr la sostenibilidad presupuestaria para alcanzar el rescate económico, con lo que Sánchez tendrá que aplicar recortes o subir impuestos como el IVA. Esperemos que la tijera empiece por los 35.000 millones gastados anualmente en subvenciones. Pero además de fiscalidad, los tecnócratas comunitarios también incluyen recomendaciones en la dirección opuesta a la del Gobierno, en lo que a la política laboral respecta. Mientras el Ejecutivo ha hablado abiertamente de tumbar la reforma laboral del PP, la Comisión Europea opta por reforzar la legislación vigente, complementándola con políticas activas de empleo más eficaces. Las manos del presidente, lejos de poder aplaudir, quedarán muy atadas a la hora de desarrollar su programa de gobierno. Apenas un semestre después de anunciarlo junto con Podemos, ahora solo cabe austeridad, con lo que Sánchez queda acorralado por la tutela de la política económica española. Ahora entramos al detalle. Antes vamos a presentar la propaganda, es decir, cómo ha sido la entrada de Pedro Augusto Sánchez en el Congreso. Escuchen, escuchen. A mí lo que más me gusta es cómo se aplaude Sánchez a sí mismo. Dicen que al principio Simancas quería estar detrás de él con la cronita de Laurel diciéndole recuerda que solo eres un hombre, pero Sánchez no ha querido. Y ha mandado a Simancas ahí al escaño junto a Adrián Alastra para que le aplaudiera, porque también Simancas tenía que aplaudir mientras nos explica ese asunto de la púnica de cuando él estaba llevando el socialismo madrileño. Después, como para restregarse con la arena del paladar que dice el tango, hemos visto el rifirrafe parlamentario sobre la cosa, que es lo que más penada porque la mediocridad en la que ha caído el debate público en España es una cosa de llorar. El rifirrafe Casado Sánchez, bueno, un breve ejemplo, ha sido este. He escuchado sus interpelaciones, sus declaraciones, todas nada en absoluto para arrimar el hombro, para ayudar al gobierno de España en la defensa de los legítimos intereses de nuestro país en las negociaciones en Bruselas. El resultado ha sido extraordinario. Ya he regresado con un programa de rescate en toda regla y con un tercio de la piel del oso sin haber conseguido. Y encima se monta un pasillo de aplausos. Oiga, mire, señor Sánchez, España no está para ceremonias de autobombo. Aún así, consideramos que el acuerdo es bueno para España. Después de cinco días extenuantes de trabajo, la aportación, señor Casado, de usted a este logro colectivo que ha representado el Fondo de Recuperación ha sido un 0%. ¡Ay, qué fatiga, de verdad! En fin, Enrique Calvet, tú que tienes los papeles, a ver, ilústranos. Vamos a ver, son dos temas distintos. Uno es el acceso triunfal al Capitolio. La apoteosis de Pedro Augusto. Eso sí quisiera decir dos cosas nada más. Es decir, ayer recomendé y sigo recomendando a los españoles que peren por lo menos dos años antes de aplaudir. Porque el que más, si no el único que en este momento se puede cargar la ocasión única que tiene España con estas ayudas, el que se lo puede cargar, y sería un delito histórico, es Pedro Sánchez. Y en dos años lo sabremos. Y eso una. Y después lo otro es que da grima. Pero ahí lo que quiero hacer reflexionar es que esto, dicen que es producto de Ibarredo, el que le aconseje, el de la política de imagen. Claro, a las personas sensatas, lúcidas y tal, nos da verdaderamente falta de pudor y grima esto. Y no digamos ya lo del Consejo de Ministros de ayer, que ya era, en fin, que era amo, danos de comer. Pero sí lo hace, y eso es lo triste, es porque sabe que hay un caladero de votos que se refuerza con ese tipo de cosas. Es decir, hay que siempre ir a la raíz de los problemas. Es igual que cuando veo que nos metemos todos mucho con Pedro Sánchez, perdón, con Iglesias, con el Iglesias el Mozo y tal, pero el verdadero drama, o sea, lo que crea desconfianza en Europa, no es este friki que ya tuvimos a Barufakis y tal, es que haya un gobernante que proclamándose de la socialdemocracia sea capaz de hacer un gobierno con eso y con los separatistas. Eso es lo que genera desconfianza en Europa. Frikis lo sabe en todas partes. Bueno, esto era en cuanto al aspecto tal, que a lo mejor, en fin, ya he hablado mucho y mis compañeros, lo que usted me diga. No, no sé, vosotros cómo lo veis, en fin. No, no, yo estoy, o sea, a ver, lo que pasa es que es un tema paralelo, digamos. Es un tema paralelo, sí, sí. Yo estoy plenamente de acuerdo en... Porque he hablado mucho. No, 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 lo que pasa es que yo creo que la gran tragedia de este país, de España, en los últimos 10 años, se llama Partido Socialista en general y nunca ha sido el Partido Comunista que le presionaba, sino la tendencia dentro del propio Partido Socialista a comunistizarse, a soedizarse, a podemizarse o a prescindir de todo tipo de ideología. O a segunda republicarse. Sí, a lo que sea con tal de empoderarse, si seguimos con la... Pero bueno, lo que quiero decir es que es curioso porque la acumulación de tragedias, incluso algunas creadas artificialmente, pues nos hace olvidar lo que ha ocurrido antes de ayer. Quiero decir, el simple hecho, no sé, en un funeral no se puede aplaudir al que ha hecho chocar el autobús. Entonces, quiero decir, en primer lugar hay una cuestión ética y estética, que es que no se puede estar aplaudiendo a un señor que acaba de protagonizar la peor gestión sanitaria de toda Europa y que ha creado una situación en que se han provocado... El conductor de la albia, vamos. En segundo lugar, un señor que sigue a estas alturas ocultando más de la mitad de los muertos que han ocurrido. En tercer lugar, un señor cuya gestión desastrosa, además de los muertos, que es lo más importante, nos ha creado la crisis económica más grande, no de la historia de España en los últimos 80 años, sino la crisis más grande en términos comparativos de toda Europa. Es que estamos en la peor gestión de Europa. Y entonces, se supone que tampoco es verdad que la estrategia mendicante de este individuo que nos ha metido en todo esto ha triunfado, no es verdad, pero... Claro, claro, eso lo vamos a ver, ha sido contraproducente. Pero aún así, si suponemos que ha triunfado, y eso es un motivo para hacer una fiesta sobre los cadáveres de todavía las 500 personas que hay sin reclamar, por ejemplo, en Madrid, es que es tremendo. Luis Balcarce, yo confieso que no he leído nada de la prensa vasalla hoy. No sé lo que han dicho los medios, digamos, más cercanos al poder. ¿Han entrado en el juego del tirambo? Pues imagínate, imagínate, portada del diario El País, la Unión Europea entra en una nueva era. Una nueva era después del dinero que ha ganado el país. Era como el Aquarius, la era Aquarius del socialcomunismo, ¿no? Es decir, entramos en una nueva era. Sánchez nos ha llevado a un nuevo nivel. Eso es otra cosa. Los elogios, los elogios de la prensa en el sentido de... A ver, ¿cuál es el argumentario de Moncloa? El argumentario es, este rescate, este rescate no es como el del 2012, porque en ese hubo muchos recortes, en ese nos exigieron autoridad, nos exigieron un montón de sacrificios. En este no, en este solamente nos exigen reformas. Y por lo tanto es un rescate mucho más humanitario. Además, bueno, hemos hecho hincar la rodilla a los halcones del norte, es decir, a estos que se llaman los frugales, que eran los únicos sensatos en esa Unión Europea, en esa Bruselas que ha perdido absolutamente el norte, dirigida por una... Bueno, precisamente por una que también está por Santa Márquez, que también está llevando Europa al abismo. Y la propaganda es eso, es decir, escuchado en televisión, Javier Ruiz, 140 mil millones, de los cuales no habrá que pagar, ¿eh? Luego después se rectifica, bueno, habrá que pagar un poquito, pero tranquilos, porque tenemos tiempo hasta el 2058, con lo cual, tú y yo, le dice al presentador, no lo vamos a tener que pagar. No, si lo van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos, no hay ningún problema, estamos endeudando a tres generaciones de españoles, pero no hay ningún tipo de problema. Y aparte, Europa no nos va a pedir nada, y si hay alguien que levanta la manito, tranquilos, que es la Comisión Europea la que tiene que decidir. Es decir, lo que le han vendido a la gente es que esto es un chollo, que esto nos va a salir gratis, que esto es una excelente noticia, y hay que insistir con lo que ha dicho Asís. Es decir, nos olvidamos de que este señor es el causante, es decir, nos ha llevado a una catástrofe y ahora parece que sea el salvador. Ahora tenemos que agradecerles por habernos rescatado de la catástrofe que él mismo ha generado con una gestión del coronavirus terrible. Yo no quería, francamente, yo hubiera preferido que hubieran ganado los frugales, al final gana la postura del eje franco-alemán, y soy bastante escéptico, y quizás esté en minoría en esta mesa, con respecto al tema de que Europa vaya a revisar cada euro que suelta. Es verdad también que en el 2020 no va a haber un euro, que recién el año que viene van a llegar recién 5.000 millones, con lo cual que la gente tampoco se haga una idea. Si la gente que nos está viendo piensa que estos 140.000 millones son para que el autónomo o el comerciante pueda levantar la persiana de su comercio, o pueda empezar a tener las horas un poco más aflojadas, que se olviden, que se olviden. Esto va a gasto político. Luego vamos a entrar en el detalle del gasto. Antes yo quería decir una cosa a Juan Antonio de Castro porque me acordé mucho de él ayer. Cuando escuché a Pedro Sánchez de buena mañana decir aquello de que era un momento de mucha luz. Es que yo insisto en que hay que separar la masonería del Estado ya. Igual que el desarrollo de la iglesia del Estado, pero de inmediato. Hace falta un concordato y acabaría con esta historia. La luz es purificador. Pero es increíble lo de la luz, ¿eh? El tío salió de buena mañana hablando de la luz que iluminaba la... Sí, sí, sí. Hay que andarlo. Pero yo, como economista, como lo has visto, y no solo como economista, porque una cosa que me dejó muy preocupado ayer, sobre todo cuando hablé con el señor de Asaja, lo que tuvimos aquí en el programa, es el hecho de que las medidas que ha tomado la Unión Europea para el conjunto de su sector agrario, no solo para los españoles, para todos, es de reducción de todas las superficies del cultivo, incremento de las exigencias en materia de digitalización del campo, que yo no sé cómo se va a hacer eso, en fin, y de cultivo ecológico, es decir, evidentemente favorecer la importación de producto exterior. Para todos, por igual. Bueno, ahí todo. Bueno, yo creo que lo primero, volviendo un poco a lo que se ha comentado, sobre la deriva autoritaria de la entrada de aplausos, ¿no? A mí me... claro, recuerda la Unión Soviética, ¿no? La Duma, me recuerda los discursos de Fidel Castro, los de Mao Zedong, los de la China de hoy. Estos ya no solo están entrando en el totalitarismo, sino que alabando la deriva autoritaria. El gran timonés. Sí, empieza ya a marcar la deriva autoritaria, que acabará siendo chavista si no paramos este tema rápidamente, ¿no? Primero, deriva autoritaria. Choca y eso. Yendo ahora a lo que ha conseguido, ¿qué ha conseguido Sánchez? O sea, ¿qué ha conseguido? Realmente, llevarse el rapapolo de todos, ser condicionado, volver con una España que va a estar muchísimo más, yo creo que va a estar muchísimo más sujeta a condiciones, y de hecho, el holandés Ruten, ¿no? Ha conseguido, digamos, una de sus victorias, es que se nos pueda enmendar la plana en cualquier momento, en cualquier lugar, y cualquier acción que tome el gobierno de este país podrá ser discutida y reconsiderada, ¿no? Y luego, bueno, y luego está lo que acabas de comentar precisamente. Esto viene acompañado de un plan, digamos, de relance de la economía europea. Claro, porque son presupuestos hasta 2027, si no me equivoco, o sea, es un... Y es asombroso lo que vemos ahí, porque ese famoso relance, lo que tiene es una serie de sacrificios tremendos. O sea, volvemos aquí dando palmas sobre un desastre del plan relance, de lo que van a significar los presupuestos del próximo año en la Unión Europea, en el que se pierden fondos en salud, en sanidad, en Erasmus, por supuesto. La PAC, aunque se mantiene, digamos, se intenta mantener los ingresos de los agricultores, se pierde de cerca de los 15.000 millones, pasamos a la mitad, a 7,5 millones. Sí, sí, bueno, los españoles en este año perdieron 600 millones de euros. Se acabaron las inversiones estructurales en la PAC en España y en Europa en general. Entonces vienen todos muy contentos, y además todo esto para financiar el famoso... ...todo este tema de los 750.000 millones, ¿no? Entonces, lo que hay a cambio no se habla de ello. Gran victoria, victoria española, según estos, tal, pero hemos perdido, se va a perder en la PAC muchísimo, en salud. Todo el mundo pensaba que se van a perder 9.000 millones en salud en la Unión Europea. Después de la pandemia, quitamos del presupuesto 9.000 millones en salud. Es absolutamente increíble, ¿no? Bueno, eso, y al final lo que yo creo también es la demostración de la que comentaba al principio del programa, de la ruptura de la socialdemocracia europea, ¿no? De la visión absolutamente distinta de lo que es una socialdemocracia en algún país como Suecia y con la socialdemocracia, que no es socialdemocracia, sino socialcomunismo, globalista, alineado al globalismo, que está ejerciendo actualmente Sánchez. Entonces, concluidos, Enrique Calvert, los temas paralelos, que son los temas de la propaganda, vamos a los contenidos. Es decir, por lo que hemos sabido hoy, y tú tienes el informe entero, vamos, si te lo has leído entero ya, o sea, te tributamos la ovación que le han dado a Pedro Augusto hoy en la corte. Concretamente voy por la página 24. Que no está nada más. Que no está nada más porque tiene 70, más o menos. Claro, está bien, llevas un tercio. Vamos a ver, a efectos de la reforma laboral que quería derogar este gobierno, que lo dijo, a efectos de elevación del gasto estructural del Estado, pensiones, por ejemplo, a todos esos efectos que forman parte de lo que es el programa económico declarado por parte de este gobierno, lo que se deduce de ese acuerdo es que se acabó lo que se daba. Que no van a poder hacer todo eso. ¿O estoy yo equivocado? No, 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 no estás equivocado, no, no estás equivocado. Si lo vemos, yo, yo, lo primero que voy a decir, no voy a hablar ahora como, vamos, sí, siempre como español europeo porque lo soy, pero yo sí estoy de acuerdo que sorprendentemente Europa de aquí sale enormemente reforzada y sí empieza una nueva era, y ahora además lo diré con cifra. Eso en cuanto a Europa. Pero después, de ahí que los españoles salimos con más seguridad mientras sigamos siendo miembros de la UE, que será lo difícil. Pero ahora como español, como español yo creo que esto es una gran oportunidad y una gran ocasión, igual que para Europa, precisamente porque no se van a poder cometer tan locamente los errores político-económicos que se han ido cometiendo estos últimos años. Entonces, la reforma laboral, mire, olvídese usted, porque si hay que hacer una, será más flexibilizadora. No lo va a poder hacer. Lo de las pensiones, hombre, lo de las pensiones lo teníamos ya pendiente, o sea, eso es una cosa. Entonces, bueno, pues va a tener que acometerlo, sin duda. Hablamos particularmente de la subida, de la vinculación de las pensiones al IPC, ¿no? ¿Verdad? No, 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 no entra tanto en el cómo, no entra tanto en el cómo. Igual, o sea, aquí hay todavía muchas cosas que pone como principio por desarrollar. Los propios poderes de la comisión para vigilarnos. No, no, no me refería a lo que pusieron al acuerdo, sino a la lectura que nosotros podemos hacer de esto. No, no entra en ese detalle. Lo que tiene que decir, el agujero que le crea a usted todos los años, eso arreglera y será para que se rebuzca. Porque no lo va a poder, y desde luego, no con nuestro dinero. No con nuestro dinero. Por supuesto, la destrucción sistemática de la unidad de mercado, oiga, revísesela. Cuando antes he visto la relación de cosas que decía el semestre europeo, y tengo interés en decirlo porque yo lo introduje durante mi mandato, se introdujo, el semestre europeo era un análisis de las crisis, después de la crisis, de la política económica de cada país para meterlo en vereda. Se hizo por el Parlamento y se obligó a que hubiera una análisis de política económica y política del mercado de trabajo y social. Y desde los dos, y lo dice con la señora Thyssen, se le ha tirado de las orejas al gobierno de España por su ingobernabilidad y el enorme, y están los escritos, yo no se lo puedo hacer, el enorme factor desigualitario que se deriva de las autonomías. Cosa que le preocupa mucho a la comisión, y con ojo perfectamente al director general al asunto. O sea que eso también lo van a tener, van a tener que responder España, y ninguno más que España, de cada uno de los programas y su ejecución y elaboración. Entonces, hay algunas cosas, en fin, que a sacrificio, por ejemplo, se intentará que sea verde y digital, etcétera, pero, evidentemente, las revisiones, las obligaciones, las orientaciones para recibir ese dinero que va a obligar la comisión son absolutamente favorables para el futuro. ¿Por qué Luis Balcarce piensa que le han dado la llave de la caja a un ludópata? Sí, claro. Yo creo que le han prestado, a un adolescente de 16 años, le han dado whisky y la llave del coche. O sea que eso es lo que vamos a tener que pagar, y los holandeses lo sabían, había uno de un nombre impronunciable que decía, se lo van a gastar en mujeres y en alcohol. Y no era una metáfora. Es que en el caso del PSOE, el nombre... Jason Blom. Sí, exacto. Y le puse el verde en el Parlamento por haber dicho eso. Y Antonio Costa dice, ay, qué repugnante, cómo puede decir esa frase. ¿Sabes qué pasa? Era cierta. Era cierta. Porque cuando ves en qué se gastó el dinero de los seres, te das cuenta de que es verdad. Entonces, eso es lo más triste de todo. Entonces, los holandeses nos conocen, los holandeses, los suecos, ahora vamos, después hablaremos de los finenses y demás. Es decir, a mí lo que me preocupa es que, decía Enrique, hemos entrado en una nueva era. Sí. En Europa. Una nueva era, incluso esta todavía peor, y te voy a explicar por qué. Porque, mira, había un momento en el cual, en la crisis anterior, por lo menos, te dieron, Rajoy vino, le dieron 60 mil millones, nadie le aplaudió, no hubo ningún tipo de, por supuesto, nadie grabándole, no estaba Martínez de Castro ahí grabándole para ver y sacar videítos virales y nada. O sea, le vino y dijo, con eso se evitó el rescate. Y después vino, vinieron tipos muy duros, con una subida de impuestos brutales, brutales. Es decir, ese dinero sale carísimo. Entonces, aquí va a pasar exactamente lo mismo, lo vamos a tener que pagar con un empobrecimiento brutal de las clases medias. Pero es verdad que en ese acuerdo no hay medidas. No te dicen, va a tener que, con las pensiones va a tener que hacer esto, esto y esto. Con el mercado laboral va a tener que hacer esto, esto y esto. Son una serie de recomendaciones vaporosas, en ese lenguaje muy de catecismo progre de la Agenda 2030, en la cual te dicen, sí, tiene que hacer esto, va a tener que hacer lo otro, va a tener que, le consume ciertas reformas y demás, pero no va, en ningún momento, va al tema de la cuestión. Entonces, eso es lo que a mí, en parte, porque a mí me hubiera gustado un acuerdo en el cual se le dice, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y como no lo hagas, en ningún momento hay indicaciones puntuales. Hay buenas palabras. ¿Por qué? Porque después de que le prestaron el dinero en la crisis del 2012, en Europa hubo una crisis. Y aprovechando que está Juan Antonio, voy a recordar que uno de los que criticaba a Europa y criticaba a Merkel por cómo habían tratado a los países del sur, era Soros. Y Soros permanentemente le dijo, ¿cómo puede ser que usted, señora Merkel, le haya a los países pobres, les haya pasar, les vaya a dar dinero y les haya pasar por unas cuestiones dificilísimas? ¿Cómo puede ser que eso? ¿Qué quería Soros? Soros quería los bonos perpetuos. Claro. Soros quería bonos perpetuos. Y si no hubiese sido por los países frugales, los podías haber sacado adelante. Es decir, bonos perpetuos es dinero a cambio de nada. La condena. Dinero a cambio de nada. Es decir, es el suicidio económico. Si no hubiese sido por esos países, lo hubiera logrado. Lo querían los italianos y lo quería Pedro Sánchez, que es un peón de todos estos. Hay que subrayar que cuando se dice, esto lo contábamos ayer con el tema de la deuda, que es muy importante, al margen de la cuestión hispano-española, digamos. Bonos perpetuos, dinero a cambio de nada, ¿qué quiere decir? Dinero a cambio de sumisión política. Es que quiere decir eso, claro. Y el problema es que están acostumbrando a los países pobres a ser yonkis del dinero. Es decir, les han intoxicado con dinero barato. Y se han acostumbrado, y nuestra deuda es de 1,2 billones de eus. Sí, señor. Y ahora vamos a deber casi 70.000 millones más, que no sé cómo lo vamos a pagar. Muy brevemente, Enrique, por favor, que nos vamos a Finlandia. Bueno, proceso de intenciones. Es decir, no hay mucha diferencia entre bonos perpetuos y se devolverá en el 2058. De verdad. O sea que... De verdad. Y al final, los bonos perpetuos se tendrán que imponer en todo el mundo porque la deuda mundial en este momento es sencillamente impagable. Impagable. Por nadie, ni por Estados Unidos. O sea que, bueno. Ahora, ¿qué es lo importante? Hombre, hay proceso de intenciones, lo que dice Luis, y yo no me lo creo. Lo que se ha dicho es, presente usted las medidas. Sí, yo no le digo lo que usted tiene que hacer. Yo lo que le digo es en el marco de lo que lo tiene que hacer. Presente usted las medidas. Y las aprobaremos por mayoría cualificada o no antes de darle el dinero. Y eso me parece muy bueno. Y después, decir una cosa, siempre se ha dicho, por lo menos yo, claro, soy federalista europeo, es decir, veamos a ver, mientras tengamos el 1,07% del PIB como presupuesto, digamos, federal en Europa, cuando en Estados Unidos tienen cerca del 20, no se hará política europea. con esta nueva medida de financiación de la que Merkel dijo, no mientras yo esté viva, bueno, pues ahí la tienes, se llega al 17%. Ya tenemos políticas europeas y no se preocupe usted que un tesoro europeo indispensable y un ministro de economía europeo que es el que va a vigilar, que en este caso es Donbovsky, eso se vigila muy de cerca ahora. Y por lo tanto, hay política económica europea. Por ahora. Sí, pero vamos, yo quiero creer evidentemente en que hemos cogido la buena. No es ni buena ni mala, porque si fuera en sí buena, la unidad política de Europa no es ni buena ni mala, porque si fuera en sí buena, Hitler y Napoleón podrían ser un buen. Y Carlomagno. Claro, pero Carlomagno es la modernidad, no me lo compares. Solamente, de acuerdo completamente en lo de Soros, el cinismo de Soros es tal con Europa, con su deseo de fragmentarla, romperla, regionalizarla, que siempre hace que se pone del lado del sur, pero siempre nos anuncia vaticinios horribles de Europa. No, yo creo que Europa es mucho más dura, no he leído el documento, pero pienso que es mucho más dura en el tema de la reforma laboral y va a ser muchísimo más inflexible. Y lo va a ser también en la reforma de las pensiones y no atarlas al IPC. Pienso que eso van a ser dos puntos clave, que no lo tiene nada claro el gobierno español en este momento con esto y le puede retrasar muchísimo todos sus sueños impracticables que está imaginando. el gobierno con este gobierno no puede seguir adelante, va a tener que elegir, eso está claro. Pero si elige mal, se elige por el gobierno, entonces España habrá perdido una ocasión. Una cosa que nos subrayar y es que se deduce de lo que dicen nuestros contenturios de hoy y los de ayer y es lo siguiente, esto es dinero para gestionar contra programas presentados a lo largo de 3, 4, 5, 6, 7 años. Es decir, este gobierno necesariamente debería pactarlo con alguien. Porque no este gobierno, salvo que Pedro Augusto piense que va a estar 7 años o quién sabe si mil, ¿verdad? Al frente del... Bueno, Pedro Augusto, ¿qué le pasó el otro día con la señora de Finlandia? Pues que metió la pata hasta el corbejón. Y es muy interesante porque es una cuestión muy de psicología. La vamos a ver enseguida, después de la publicidad, antes le cuento, Club de Amigos, y nosotros podemos estar aquí, digamos, saliéndonos de la fila de los que aplauden a Pedro Augusto es porque usted existe y porque nos apoya y queremos poder seguir fuera de la fila de los que aplauden a Pedro Augusto, pero necesitamos que si usted aún no está ayudándonos, nos eche una mano. Porque si no, nos cerrará la boca Pedro Augusto y sus secuaces. ¿Cómo hacerlo? Club de Amigos, que nos hemos creado para eso. 916162464 vía Instagram, ya sea usted, arroba club de amigos Toro TV o nuestro mail club arroba el torotv.eu y ahí en explicar cómo funciona, ya verá que es muy sencillo, que es muy barato y usted va a tener su propia televisión, que no es moco de pavo. Pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a descubrir cómo metió la pata Pedro Sánchez en la cena del domingo. 22.46 minutos, una menos en Canarias y nos pelle usted en plena discusión sobre la moneda y la deuda y no sé qué. Porque al final aquí, además de toda la cuestión política, hay algo muy importante que merece un debate más a fondo. Básicamente, lo que hemos visto ahora es que una Europa sobreendeudada se endeuda para dar dinero a unos países europeos sobreendeudados. Y esto tiene su cosa. Pero bueno, ahora nos vamos a lo de Finlandia, que es lo que está usted esperando. Pongámonos domingo esas jornadas exhaustivas de las que hablaba Pedro Sánchez, exhausto, cansado, en fin, ya sabemos, sin embargo, él, como es un hombre resiliente, ahí estuvo aguantando. Cena y va, y según cuenta el Financial Times, va y mete la pata. Vamos a ver. Las diferencias entre los países europeos han sido notables a la hora de negociar y acordar el fondo de recuperación. Por un lado, los países frugales, Austria, Dinamarca, Holanda y Suecia, que apostaban por la contención y por los préstamos. A estos países se sumaron Alemania y Finlandia. Por otro lado, los países que deseaban que se echara toda la carne en el asador y que además fueran transferencias directas a fondo perdido y no en forma de préstamo, entre ellos España e Italia. El tiralla floja entre ambos bloques ha sido evidente, llegando incluso a momentos de tensión entre socios europeos. Ejemplo de ello es el choque entre Pedro Sánchez y la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, como publica Financial Times. El ambiente ya estaba tenso el pasado domingo, pues Italia y España no daban su brazo a torcer al reclamar el aumento de las ayudas a fondo perdido, las que no se tienen que devolver, la reducción de los préstamos y que se limitara la condicionalidad de las ayudas. Como saben, los países tendrán que presentar un plan de reformas ante los 27 y la comisión evaluará si se cumplen los compromisos que darán paso a las ayudas. Según cuenta Financial Times, la primera ministra de Finlandia estalló contra Sánchez en una cena de cortesía de los líderes europeos. En esta mesa están sentados distintos gobiernos que han movido sus posiciones para buscar un acuerdo. Hemos pasado de cero a 350.000 millones de euros en las ayudas a fondo perdido. ¿Y qué has hecho tú? Nosotros nos hemos movido. Ahora es tu turno. Así, Finlandia se situó definitivamente con los frugales. El intercambio muestra las grandes diferencias existentes entre la izquierda española del PSOE, que apuesta por el despilfarro, y la socialdemocracia finlandesa, que se compromete con la austeridad. De tal forma, no es de extrañar que la deuda pública finlandesa sea 30 puntos del PIB inferior a la española. Los frugales se salieron con la suya finalmente, lo que demuestra que el no es no y el inmovilismo no le funcionan a Sánchez en Europa, como en España. El choque entre Finlandia y España estuvo a punto de llevarse por delante el acuerdo. Choque que, entre otras cosas, es como decir, trae causa de circunstancias muy anteriores, que es cuando un país que se compromete a hacer reformas no las hace y presenta una cifra de déficit falsa, que es lo que hizo España hace unos meses. Mientras que otros sí que se habían tomado en serio sacrificios que les costaron mucho, claro, y que sí que hicieron. Es que esas cosas al final se pagan, efectivamente. España hace unos meses y Grecia muchos años, hasta que se le dio el palo. Claro. Lo que pasa es que la credibilidad no es algo ni abstracto ni inútil, o sea, cuando alguien incumple sus compromisos internacionales, sea en cualquier edad, eso tiene consecuencias y además tiene consecuencias al final en el precio del pan. Desde luego, por supuesto, ahora que dice lo del precio del pan, fíjate que esta chica que tiene treinta y pocos años, sea el primer ministro, y tuvo que estudiar, viene de un origen muy humilde y tuvo que, para pagarse la carrera, empezó a trabajar a los quince años y precisamente trabajó de panadera para empezar a poder llevar dinero a su casa. Muy distinto, evidentemente, a los que han vivido toda su vida de la política, como el caso de Sánchez y los que han tenido que plagiar sus tesis porque ni siquiera se han molestado en tener que estudiarla. Lo que Taleb llamaba en su último libro, en su penúltimo libro, el skin in the game. Es que nuestros políticos el problema es que no sufren ni han sufrido nunca en su propia carne ni las consecuencias de sus actos. Y la mentalidad, Asís, la mentalidad de que tú vas a Europa y crees que te tienen que dar por tu cara bonita, o sea, por tu cara bonita estoy aquí y me tienen que soltar la pasta. Pero este deterioro, o sea, ahora hablamos de los 140.000 millones y de las reformas o no que harían falta para que esto fuera positivo, pero el simple deterioro de la imagen de España, tanto en la gestión de la pandemia como en la gestión de la crisis económica como en esta cumbre, como el planteamiento que ha hecho España a la hora de pedir el dinero, todo eso, o sea, el daño que hace eso, la imagen de España es irreparable. A mí, o sea, yo estando de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, me parece que todo este tema, cuando oigo países frugales, austeridad, es que me hace mucha gracia, porque es que ya en la comunidad internacional estamos un poquito cansados de la cigarra y la hormiga y ya está bien, la cigarrita cantando y la hormiguita trabajando y parece siempre que estos pequeños países del norte tienen las lecciones que... O sea, que dentro de que estoy de acuerdo que le ha dado una buena lección y estoy de acuerdo en la lección que le ha dado a Sánchez, los famosos países frugales en términos de población son mucho más pequeños que nosotros. Deberíamos tener, tanto España como Italia, Polonia, por el peso poblacional, dentro de lo que está ocurriendo actualmente en estas negociaciones, muchísima más voz y nos vienen cuatro frugales, con perdón, con pequeñas poblaciones y unos problemas remotamente y mil veces menores que los nuestros para darnos lecciones de frugalidad. Hombre, te las pueden dar porque ellos tienen unas cuentas mucho más saneadas que las tuyas. Estando de acuerdo que sus cuentas están saneadas, pero claro, están muy por debajo de la media europea. Pero es que a lo mejor un país de esos es la Comunidad de Madrid. O sea, que estando de acuerdo que la frugalidad es necesaria de todo eso, también haría falta que nos defendiéramos un poquito mejor, cosa que no sabe hacer este personaje. Pero deciden sobre su dinero, no sobre el nuestro. Lo que quiero decir es que nadie nos obliga a aceptar absolutamente nada. Nosotros si aceptamos cualquier cosa es a cambio de que se nos reparta parte de un fondo que se decide crear. Ellos están hablando de su dinero y las declaraciones de rote. Ahora de repente, aquí las cosas pasan muy deprisa, y el estupendo ministro, primer ministro holandés, decía, oiga, yo aquí no vengo a intentar a que me inviten a las fiestas de cumpleaños. Vengo a defender a los intereses de mi país. Los intereses de mi país coinciden o no, como diría aquí nuestro querido Enrique, con los intereses de ese proyecto europeo. Mira, es que, cuéntame cuál es tu proyecto europeo y entonces te diré si soy o no europeísta. Claro, pero si... Yo soy federalista europeo, es resumen. Sí, pero no te lo tenemos en cuenta, Enrique. Pero si Sánchez tuviera un plan de verdad, sólido, podría enfrentarse al señor Rute. El problema es que no lo tiene. Y entonces no se puede hablar fuerte. Lo único que tenemos es un pasado con una fama y unas cosas que nos lleva siempre a la historia. Esta es una cuestión muy importante. Vamos a ver, con Felipe González y con Aznar, España tenía un proyecto europeo más o menos. Desapareció con Felipe y con el proyecto europeo. Y que imponíamos, en cierto modo. Y que imponíamos, por población. Y con Aznar, ¿tú no se está de acuerdo o no? También tenía una idea de concreto. Pero la posición negociadora de Aznar sería simpática o antipática, pero era respetada hasta el extremo. Exacto. No lo discuto. Sí, pero esta es una Europa de 27. Ya a partir de ahí cambia mucho. Sí, pero ¿qué hizo Aznar? ¿Aliarse con quién? ¿Aliarse con países medios tipo Polonia? Claro. Que podían defender unos intereses comunes con unos planteamientos políticos y de futuro comunes. Y ahí tenemos al señor Aznar encarnando una carta de presidentes de gobierno de 10 naciones estableciendo una posición clara en Europa. El problema es cuando tu única estrategia era, como era la de Sánchez, que era pasar desapercibido, ir a las reuniones con un boli, ni siquiera para tomar nota, no tenía nada que decir, no tenía nada que negociar. Eso es el boli, efectivamente... La estrategia de Sánchez era, coge el dinero y corre. Y trata de pensar que no te pregunten por tus socios, que no te pregunten por el comunista con el que gore ese monclus y demás. Eso es lo que yo quería. Es decir, vamos a ver, tú puedes disentir o no de la estrategia europea del gobierno de España. Si la hay, el problema es que no parece que la haya. Vamos a ver, la estrategia era meter a Calviño. Y punto. Pero eso no es una estrategia europea, Calviño. Eso es furanismo. No, pero quiero decir, yo no estoy diciendo que la valore positivamente. Quiero decir, ¿por qué? Porque este gobierno no puede tener, no puede tener estrategia europea porque la mitad o en fin o lo que sea es absolutamente anti-europeísta y anti-sistema. Es decir, no puedes hacer una cosa europea con un vicepresidente que dice, la deuda no la tenemos que pagar, tenemos que nacionalizar la banca y tenemos que salir de Europa. Entonces no puede. Ahora, y además no puede porque él no es capaz. Dicho lo cual, no hay que mitificar tampoco a las personas y a los holandeses. Juan Antonio y yo los hemos tenido que sufrir mucho. Este señor, propósito, no venía tampoco a FEDER, no sé. Este señor viene a proteger sus elecciones que tiene en marzo y le tiene mucho miedo al que es un poco más racista que él es el que es la derecha. Y han dicho lo de un poco más racista. Sí, así es. No, no, los holandeses son... Eso no se lo pueden quitar encima. Pero bueno, él... Ahora, yo quisiera decir una teoría y, hombre, ¿cómo diría yo? Delatar una... Vamos a delatar. Creo que ha habido una exageración en lo que se ha dicho en la TRE. Lo primero es que, mi teoría es que Finlandia es un país que siempre anda con dos patas y una bastante euroescéptica. Los liberales finlandeses dentro del partido europeo liberado estaba yo, querían hasta salirse del euro. Entonces, mi teoría es que quien al final, pese a lo que sorprendentemente prometió, se da la vuelta en el voto de Calviño, muy probablemente, en mi opinión, por las cuentas que me salen, sea Finlandia. Entonces, a lo mejor ahí se ventilaban también que no debían ventilarse, y menos una persona que se ha criado con el diplomático Westendorp y que ha sido asistente parlamentario como lo que yo he tenido, debería saber cómo comportarse, pero a lo mejor se debe a eso. Ahora, esa metedura de pata diplomática, ahora, dicho esto, es sencillamente impensable e imposible que un Pedro Sánchez y ni siquiera desgraciadamente ahora ningún representante de España haga colapsar ni se pueda cargar la voluntad de acuerdo y la dinámica de acuerdos a eso, es decir, estuvo a punto de... nada, mire usted, un telefonazo y se acabó, se jugaba a muy otro nivel, a muy, muy otro nivel. No minus valores a Pedro Sánchez o a gusto, a coger un berrín que no veas. Finalmente, muy rápido que nos vamos al cura de los diputados. Lo que decía Juan Antonio es el problema de la unanimidad. Que Chipre, entonces lo que pedía este hombre es que Chipre o él pudiese vetar cualquier plan que presentara a España. Eso no se ha hecho, eso es impresentable, hubiera sido una catástrofe. Lo que se ha dicho es que la covisión, es decir, un organismo supranacional que va a gestionar los dineros con mayoría cualificada, no con unanimidad, con mayoría cualificada puede aprobar o rechazar los planes. Bueno, aceptando que la comisión no deja de ser una unidad administrativa y no políticamente votada. No hay tal capacidad de control en la comisión de reconstrucción ni falta que hace. Porque ya hemos visto aquí durante estas semanas en lo que consistía. Es esa comisión la de Pachi López, el de Arquímedes, uno de los principios varios de Arquímedes, ya sabe usted. Bueno, pues eso. Hoy se votaban en el Congreso sus conclusiones y ¿qué quiere usted que le diga? Pues mira, hay que contarlo porque al fin y al cabo esa gente vive de nuestro dinero. Así que por eso hemos de contarlo para que usted vea lo que hacen. Congreso. El Congreso ha rechazado el documento con medidas sociales aprobado por la Comisión para la Reconstrucción del País tras el COVID-19, mientras que ha aprobado los otros tres textos con las conclusiones económicas, sanitarias y relativas a la Unión Europea. Finalmente, Vox, que se apeó de la última comisión en su tramo final y se desvinculó de las votaciones anteriores, ha reaparecido este miércoles para votar en contra de todos los dictámenes en el Pleno. El texto con medidas sociales ha sido rechazado por 175 votos frente a 172, siendo el único de los cuatro que no ha salido adelante, aunque el relativo a la reconstrucción económica sea salvado por tan solo un voto de diferencia. Para Vox, este documento solo tiene un carácter simbólico, no son vinculantes para el Ejecutivo ni tienen rango de ley. Eso sí, consideran que tiene importancia porque se ha rechazado uno de los documentos de la coalición PSOE-Podemos. Creo que por primera vez desde la toma del poder de este gobierno se ha derrotado una iniciativa del Partido Socialista de Podemos. Creo que esto es una buena noticia para España. En esta ocasión, Ciudadanos ha sido un aliado fundamental porque ha apoyado todos los documentos, menos el que ha caído. Fue una línea naranja para nosotros el hecho de que se negara el apoyo económico a la enseñanza concertada y a la educación especial y se ha negociado con el gobierno durante varias semanas y el gobierno lo tenía en su mano, lo tenía en su mano. No se ha aprobado ese dictamen por solo tres votos. El Partido Popular celebraba el rechazo de las medidas sociales porque para ellos también atacaba la enseñanza concertada y la especial. No es la primera vez que la coalición gubernamental pierde una votación en el Pleno, pero las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción han vuelto a poner en evidencia su necesidad de sellar pactos a varias bandas para sacar sus propuestas. Esto es lo que hay y como novedad lo contaba Enrique Gávez en el último momento que la cosa económica que en principio había salido por un voto resulta que no, que hay que repetirlo. Sí, porque hay que repetirlo, así lo ha decidido la mesa porque alguien que había dicho que lo haría electrónicamente si lo hizo presencialmente entonces por el reglamento queda anulado el voto y la votación. Lo que ocurre es que como... Un segundo, por favor, tómense ese tiempo los de Ciudadanos por un poquito de pudor para reflexionar y no me voten, aunque sea absolutamente inútil, pero por imagen, no me voten la política económica de este gobierno, hombre, por favor, nada más. No, no, yo lo quería decir como cuestión previa es que nada más goloso para un político que poder reconstruir. Entonces, quiere decir, esa idea de que yo tengo que reconstruir me da el poder y el mérito de lo que voy a recoger. No, mire, lo primero que tienen que hacer ustedes es dejar de destruir, lo primero que tienen que hacer es liberar las cargas de las personas que o bien están a punto de hundirse, de hundirse porque los negocios no pueden salir adelante, etcétera, etcétera, o bien, sencillamente, tiene unas cargas enormes y un futuro incierto. Hay que eliminar esas cargas, hay que liberar. Yo decía en broma, cambio de tercer, pero decía en broma, hablando de 140.000 millones, ya sé que no estamos hablando de un dinero sin más, estamos hablando de programas, etcétera, pero yo decía en broma, muy fácil, oiga, este año que viene bajemos los impuestos en 140.000 millones. Es una broma, pero no del todo. Quiero decir que en este momento, yo no soy anarcocapitalista ni nada que se parezca, pero en este momento las regulaciones y los impuestos en un contexto de actividad económica completamente reducida son lo más duro. Entonces, oiga, antes de reconstruir, piense usted cómo puede quitar pesos a los que necesitan que les quiten pesos en regulaciones y en impuestos. Van a ser meter el suelo glucosado o un diabético. Va a ser terrible el asunto este. Comisión, perdón. No, no, perdón, por favor. Juan Antonio. Bueno, además a mí me parece toda esta idea de aumentar impuestos y en cierto modo reducir gasto, ¿no? Estamos aquí ante una medida absolutamente deflacionista. Es así como pensamos salir. Es esta la idea de la reconstrucción. Vamos a aumentar impuestos. Dice por lo que se ha votado. Dice por lo que se ha votado. Por lo que se ha votado. Ah, perdón, perdón. La tasa TOBIT, recaudación fiscal, fiscalidad verde, todo lo demás. Ahora nos llenamos de impuestos fenomenales. La economía se ralentiza. Pero si es que no, pero el equilibrio presupuestario, o sea, eso sí es verdad que Europa lo que no va a exigir es que se llegue a él de una u otra forma. Lo único que va a exigir es que haya, se tienda, se tienda un equilibrio presupuestario. Suba esto el impuesto, es usted, usted gobierno español, sabrá cuánto puede aguantar. Que un gobierno tenga ese discurso falaz, no vamos a entrar en esos detalles, falaz de que es que aquí estamos siete puntos por debajo del falaz. Que tenga ese discurso falaz en un país en el que las regulaciones y los impuestos hunden a la clase media y sobre todo a los autónomos, es trágico porque se equilibrarán las cuentas subiendo impuestos y además no se equilibrarán. Porque no se equilibrarán. No, es que no se equilibrarán y frenarás la economía por el lado de los impuestos y por el lado del gasto no reanimarás suficiente lo que hace falta para los privados, para el sector privado. ¿Tú has seguido la comisión, Luis? La he seguido y la verdad que cuando vi al embajador, a uno de los hombres cercanos a la FARC con Enrique Santiago en la mesa, la verdad que jamás hay perdida esperanza. De vicepresidente. De vicepresidente, nada más y nada menos. Que es el que sale de la casa, sale de la mansión, recibe instrucciones en la mansión de Garapagar y luego después le dice a los jueces civiles lo que tiene que hacer con la gente que está afuera protestando. Esa es la democracia y eso es, imagínate, qué comisión de reconstrucción. Lo que han reconstruido en todo caso habrá sido el gasto político, a lo mejor han reconstruido sus dietas, sus sueldos y su nivel de vida que eso no lo van a perder. Eso sí. Ahora, date una vuelta por Madrid a ver si pueden llegar a reconstruir tres hoteles, tres hoteles de, no solo tres hoteles importantes de Madrid, tres hoteles emblemáticos de Madrid están cerrados. Sí. Están cerrados. El Wellington seguro. El Intercontinental, el Villa Magna y el Paras, cerrados. El Wellington también. Imagínate lo que es una ciudad como Madrid en la cual, como no hay turismo ni nada, la economía está ralentizada. Es decir, los sitios emblemáticos de Madrid lo están pasando Entrar en esos hoteles para trabajar en esos podidos. Imagínate la esperanza que tenía en que Enrique Santiago, un abogado de la Farc. Pablo Iglesias, el que le dijo, el que acusó de esa comisión de reconstrucción a Iván Espinosa a los mosteros, cierra al salir y usted lo que ha venido aquí es a dar un golpe de Estado. Y Pachi López, que lo permitió todo, que lo permitió todo, pues imagínate las esperanzas que tenía en esa comisión de reconstrucción. La Guardia Civil hoy efectivamente estaba en el escorial, sitiando la preciosa villa madrileña porque Podemos cerraba su curso. Lo cerraba con Pablo Iglesias en carne mortal y aún más mortal todavía la carne de Zapatero, que era la estrella invitada del cierre del curso. ¿A qué se ha dedicado el vicepresidente del gobierno en este cierre? Bueno, pues a algo que no es una anécdota y que medios próximos al gobierno y gobierno incluido vienen moviendo mucho en estos últimos días, que es fundamentalmente la deslegitimación de la corona, la deslegitimación de la transición y la legitimación de una supuesta república que todos debería iluminarnos. ¿Cómo lo ha dicho Pablo Iglesias? Creo que vale la pena escucharlo. Vamos a verlo. Yo sí tengo la sensación de que en el contexto de los conflictos tradicionales de España, donde la cuestión social y la cuestión territorial tienen un peso determinante, yo creo que hay un espíritu republicano que se va abriendo paso. Un espíritu republicano que ve un horizonte de una España como una república plurinacional y solidaria como el resultado de un acuerdo que facilite la convivencia de todo el mundo y ahí siempre va a haber que convocar algo que tradicionalmente existió en nuestro país, una derecha republicana. Hemos perdonado la vida a las derechas Pablo Iglesias, bien está, porque antes decía que ya salían a dar nuestras tortas, cosa que nunca hizo, por cierto. A lo mejor ahora que tiene la Guardia Civil igual se anima. En fin, bueno, vamos a ver, mucha gente piensa que esto es una cortina de humo, como si las cortinas de humo no quemaran tan bien. El fuego quema, el humo asfixia y estas cortinas de humo tienen una función política muy concreta que es la de legitimar a unas posiciones deslegitimando a otras. Y hoy en las cortes además había también eco de esta polémica en un rifirrafe entre Cayetana Álvarez de Toledo y Carmen Carbo. Vamos a verlo. Ayer, con el voto de Esquerra, el Parlamento catalán pidió la abdicación de Felipe VI y la reprobación del señor Sánchez. Dígame, ¿piensa el gobierno se ir cultivando el apoyo de partidos que atacan la Constitución? Ahórrense sus campañas antimonárquicas. Para engendrar una república o una confederación hay que derogar la Constitución y la Constitución no puede derogarse sin el apoyo del Partido Popular y eso no ocurrirá jamás. Y le voy a decir que es defenderla para nosotros, desarrollarla. Consiste en haber traído en apenas seis meses de legislatura y atravesando esta pandemia una ley de cambio climático, una ley de educación, la subida del salario mínimo interprofesional. Al cambio climático, claro, es evidente. En fin, así es. Claro, la palabra emergencia ha sido tan abusada que cuando vino una emergencia de verdad ya no sabían lo que era. De todas maneras, solo un apunte aparte de las... Vamos a ver, no es que sea solo una cortina de humo. Por supuesto, Pablo Iglesias y los Pablo Iglesias por la vida que existen en este país aprovecharán cualquier circunstancia, sobre todo para derruir las bases de nuestra convivencia. Pero hay una cuestión base que a mí me gusta repetir porque es básica pero nunca se dice. La monarquía y la república no son formas de gobierno, son simplemente formas de encarnación de la representación de la nación. Una monarquía parlamentaria y una república no son necesariamente muy diferentes. Seguramente... Hombre, sí, normalmente en la república el presidente manda muchísimo más que un rey. depende cómo se llama... Si preguntamos a nuestros televidentes cómo se llama el presidente de la república alemana, probablemente la gran mayoría no sabrán cómo se llama. ¿Por qué? Porque es una figura representativa. Nuestro sistema político se parece mucho más por ejemplo al francés que al republicano que al inglés que es una monarquía parlamentaria. ¿Por qué? Porque eso es un detalle. Porque es un detalle. Lo importante es el sistema político de representación y de gobierno que se podría... ¿Por qué no nos va a representar por ejemplo? ¿Por qué no va a encarnar el Estado una persona elegida al azar entre determinadas personas con determinadas características durante cuatro años? Es un sistema sencillamente de encarnación del Estado y de representación nada que ver con el gobierno. ¿Qué ocurre? Que el cambio de esa lucha por el monarquismo o por el republicanismo no esconde más que otra cosa que es la subversión de los valores democráticos. Yo no tengo idealizada la transición en el sentido de que se hiciera perfectamente pero aludir o evocar un acuerdo nacional en contraposición al acuerdo del 77 es sencillamente mentir e intentar minar las bases de la libertad y la democracia. Es un detalle pero no... Es un detalle que en política española tiene mucha... mucha importancia pero solamente yo soy republicano que en el liceo francés todo eso y tal y cual y no me cae bien no me ha caído bien nunca Juan Carlos no solo ahora sino tal ahora en este momento me parece un atentado contra la... el bien común de los españoles y no digamos su unidad levantar este tema una irresponsabilidad total y malintencionada porque ¿cuál sería el problema? Es decir cada país es heredero de su momento y de su historia entonces en este momento unas elecciones a presidente de la república para cuatro años con este país partidista ¿quién se va a presentar? Pedro Sánchez es una pérdida de estabilidad si es representativa no es irrelevante es irrelevante si es representativa es irrelevante y si quieres elegir un dictador entonces hablamos de otra cosa hablamos de otra cosa muy rápido que nos vamos a ver lo que hay detrás del humo republicano completamente de acuerdo con lo que habéis dicho pero ya empieza a cargar este tema esto es golpismo aparentemente civilizado lo que hace Iglesias es un golpismo aparentemente civilizado tenemos una constitución que mientras las tres quintas partes de ese parlamento no la anulen es la que está en vigor tenemos un rey que es una monarquía es lo que está en vigor tener este país que sufrir un vicepresidente del gobierno que cuestiona la constitución que cuestiona la monarquía desde el poder y tener que estar nosotros viendo y viviendo esto es insufrible y pagando intelectualmente sino ejerciendo nuestro titular no es Pablo Iglesias insiste sino el vicepresidente del gobierno porque es que es el vicepresidente del gobierno es que es el vicepresidente y aparte es el gran fracaso de 40 años en los cuales es que este nació en el 78 es decir que una persona después con la historia de España después de dos experiencias trágicas dos repúblicas dos trágicas se vuelva a volver a plantear este tema como si aquello hubiese sido la bueno el mundo feliz dices oye no nos toméis el pelo que aquí tenemos memoria aquí sabemos en lo que estás diciendo es que había una derecha republicana la derecha republicana a la que vosotros le sigues decir en el parlamento a los que le mandaban la buena ni siquiera sabe iglesias por qué se llama como se llama el hospital donde nació entonces francamente no solo nos toma por idiotas sino que también por amésicos y es un problema porque insisto esta nación en el 78 debería ser un debate absolutamente superado pero eso demuestra todo lo la ignorancia el término a mi me gustaría que aclararan el término república plurinacional porque hemos hablado mucho de federalismo confederación a qué se refiere con una república plurinacional cualquier cosa que no sea España que me ponga un ejemplo de una república plurinacional cualquier cosa la unión soviética la unión soviética y la unión soviética y a qué se refiere con republicano es que yo yo no sería yo no puedo ser ni republicano ni monárquico yo sería monárquico en Inglaterra y republicano en Francia es que no tiene es que no es que no es que no cambia el sistema de gobierno es que es una pero los valores republicanos en mi opinión pero eso es otra historia con perdón Enrique libertad, igualdad, fraternidad y en eso yo me adhiero tiene gracia eso que dice Enrique Calvet porque un clásico de la cultura política francesa precisamente es el prefecto republicano que va a preguntarle a un hombre del campo y si usted es republicano dice así yo soy republicano con la condición de que el rey sea Napoleón son republicanos guanapartistas pero tienen toda razón el rey el rey es Pablo Iglesias el rey es Pablo Iglesias y su caja y de su caja es la caja de Pandora o de Marta Flor van saliendo cosas y cosas y cosas y cosas vamos a ver lo último bueno lo último es lo penúltimo siempre hemos visto lo que lo que contaba Fernando Lázaro ayer lo contábamos aquí a última hora del gato de antiblanqueo antiblanqueo advirtió tres veces insisto antiblanqueo contra la tuerca y el dinero iraní y nadie hizo nada pero insisto antiblanqueo hoy el confidencial cuenta lo de esa causa abierta contra esa investigación abierta contra Podemos por presunta malversación de caudales públicos y administración desleal ¿por qué? Cristina Ramos lo cuenta un nuevo escándalo vuelve a salpicar el papel de Pablo Iglesias como líder de la formación morada un juez de Madrid ha abierto diligencias para investigar a la cúpula de Podemos por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal tras apreciar indicios de estos delitos en un atestado de la Guardia Civil que apuntaría a una caja B de la formación de Iglesias según revela la investigación estaría creada a través de una supuesta caja de solidaridad que recogía las donaciones de los dirigentes y cuadros intermedios también se detalla en el auto la contratación de una agencia de comunicación para la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2019 y que ya fue investigada por corrupción una entidad por cierto para la que curiosamente trabajó el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero la investigación de esta caja B parte de una operación realizada a finales de 2019 en la que una entidad llamada 404 Comunicación Popular pidió 50.000 euros a la caja de solidaridad de Unidas Podemos para un proyecto social esta entidad no aparece en ningún registro y su único rastro se intuye en una web y en perfiles en Twitter Facebook y otras redes sociales se sospecha que los fondos fueron pedidos en realidad por un asesor del partido en el Parlamento Europeo llamado Cristian Navarro del círculo de confianza del diputado y secretario de Sociedad Civil de la Formación Rafa Mayoral precisamente el dirigente que gestionaba la caja de solidaridad y supervisaba la distribución de sus fondos Vamos Mundo Podemos Oye, vamos a ver da la impresión de que alguien ha levantado el tapón Sí, porque además el 80% de las cosas se sabían desde siempre pero ahora alguien ha decidido que circulen con tres o cuatro elementos de todas maneras Oye, como lo del rey emérito No hay nada nuevo Sí, pero entonces lo decían unos cuantos algunos hasta aquí Pero, pero, pero yo iba a decir solo como como prólogo una cosa El asunto no es que haya una caja B en Podemos El asunto es que no hay forma de que no la haya O sea, es imposible que no haya una caja ¿Por qué? Porque desde el principio y no voy a dar el rollo con mis historias sobre los inicios ya corruptos de Podemos Desde el principio Podemos se hace con dinero B Entonces, desde el principio tienen que buscar formas de blanquear o de ocultar ese dinero Y la primera forma en que lo hacen La primera forma conocida No, no es la primera La segunda es ese supuesto crowdfunding que montan para montar para que el pueblo les financie y entonces de repente descubres como hay gente que gana 5.000 euros a los 10 años y resulta que ha aportado 5.000 euros así y están parados Este tipo de cosas Quiero decir con esto Podemos es un proyecto oscuro financieramente oscuro desde el principio y ahora hablamos de esto Bueno, Luis Bueno, todo surge porque aquí hay una gran había una caja negra en Podemos que se llamaba José Manuel Calvente que era el abogado y que ha sido cuando es despedido despedido por acusado de administración desleal acusado con una con una denuncia falsa de acoso sexual y demás bueno, pues Calvente ahora está contratacando y contando todo lo que ha pasado y lo que ha visto ahí lo que ha visto ahí es espeluznante es decir, ha visto cómo se contrataba a la consultora de Monedero para la campaña electoral esa en la cual fabricaron el montaje de Dina el montaje de las cloacas bueno ahora hay una serie de cuestiones precisamente yo me acuerdo fíjate ahora me has hecho acordar Asís hay un correo electrónico de Pablo Iglesias cuando tenían la tuerca a una asesora suya y le dice ya ha llegado la pasta no me preguntes de dónde es sí, sí, sí bueno imagínate tú decías y estamos hablando de los tiempos de la tuerca hay que hablar de Monedero hay que hablar de los 425.000 euros que se trajo y con los cuales quiso quiso trampear a Hacienda y la propuesta de compra del canal de Riobó por el que le ofreció dijo es que no me han dado los venezolanos no me han dado el millón y medio que pides pero te puedo ofrecer 240.000 euros el más de un millón de euros que cobró Neurona de Evo Morales y todo ese dinero ¿a dónde ha ido a parar? entonces esas son cuestiones que si hubiera estado imagínate o sea si eso hubiera sido la tercera parte en el Partido Popular como de la cárcel 13 cabezas pero es que en este momento mediáticamente mediáticamente tú decías lo de la cortina de humo es que te puedo asegurar que de todo esto no se habla ni una palabra pero nada programas de informativo como el rojo vídeo de 3 horas ni un minuto ni un minuto todo es un monográfico con respecto a Corina Corina lo que decís tiene que haber una caja de Podemos son demasiadas muestras ya y señales desde hace unos años de lo que están hablemos 360 Global Media la productora 404 Comunicación Popular de la que acabamos de hablar con Cristian Navarro y otro Neurona Consulting la que está armando el lío con Evo Morales y perseguida también tal y ahora también el Consejo Nacional Iraní-Americano NIAC que se habla poco de él financiado absolutamente por Soros Rockefeller y otro grupo y ese Consejo Iraní-Americano parecería o se dice en internet presuntamente que habría financiado Podemos de manera también importante son demasiadas cosas para que no haya una caja B ya pero por supuesto estoy de acuerdo con todo lo que han dicho ustedes en este momento pero lo que me parece muy grave es el permanente apoyo que ha tenido Podemos por acción hablo de Arreola Soraya o por omisión esto evidentemente ha habido una voluntad política de no utilizarlo durante tantos años eso es criminal para una democracia ejemplo que ha contado hoy Fernando Paz en inmensa minoría y que yo voy a repetir porque me parece o sea lo último ¿se acuerda usted de aquella candidata de Podemos por Ávila que había sido acusada en su momento por asesinato de verdad alguien a quien había acusado de violación Pilar Baez bien tal violación nunca existió el Tribunal Supremo al menos jamás condenó por violación el otro día bien Echerique va dice acusa de violador al difunto al difunto a pareja de esta señora evidentemente le llevan a juicio y la fiscalía dice que llamar violador a alguien que no es un violador hombre que está dentro de la libertad de expresión queda feo pero ya la fiscalía bueno pues a partir de ahí con lo cual los hijos los hijos del asesinado los hijos del asesinado que fueron los que promovieron las acciones contra la miseria de Echerique pues son vueltos a humillar porque tienen que soportar que a su padre le llamen violador además de haberle asesinado tú no puedes llamar no puedes decir como le pasó a Germán Tarch que era el abuelo de iglesias estaba en las sacas de la guerra civil y era un no sé como le llamamos pero andaba de cuenta de que un colaborador y demás eso no lo puedes decir eso te sale 12.000 euros que es lo que lo que lo condenaron a él eso la fiscalía no lo deja pasar pero si se trata de Podemos pues tienen bule si se tratan de Podemos eso es libertad de expresión claro yo me preguntaba me preguntaba cuando volvió a anunciar Pablo Iglesias el otro día una ley para indemnizar a las víctimas del franquismo que creo que es uno de los programas que van a presentar a la Comisión Europea perdón a la Unión Europea es una broma para ayudar a los franquistas yo preguntaba y si alguien tuviera un abuelo que primero hubiera ayudado a las checas a identificar víctimas hubiera sido injustísimamente condenado a muerte hubiera sido indultado y acto seguido hubiera sido enchufado en el ministerio del franquista del falangista León de Fuengirola José Antonio Girón de Velasco y hubiera tenido una próspera pacífica y estupenda vida en ese caso sería víctima o verdugo sería indemnizado como víctima o sería perseguido como verdugo pues ese es el abuelo de Pablo Iglesias el asunto Podemos ha llegado al Congreso hoy dentro de la sesión de control al gobierno porque al final lo de Dina sigue vivo lo de Dina que cada vez más lo de Pablina si usted quiere pero el caso Pablina bien dos rifirrafes por una parte Egea con Iglesias que ya es un clásico vamos a verlo Egea con Iglesias vamos con ello porque vino a regenerar la política y acaba de usted siendo el emperador de las cloacas los gallegues y los vascos han hecho el balance de su gestión los resultados han sido malos para el partido socialista y pésimos para Podemos y ya que su usted tanto de tarjeta pues en Galicia la han sacado la tarjeta roja cierre al salir señor Iglesias señor Iglesias usted se queja de que en Europa no se fían de su gobierno se han quejado amargamente pero claro es que en Europa no hay un vicepresidente que haya robado la tarjeta de un móvil que la haya escondido durante varios meses y ahora esté siendo investigado por la justicia por tanto lo normal en Europa es pedir el número de teléfono no robar la tarjeta del móvil es lo que se suele hacer en Europa la frustración se traduce en que sacan pancartas desde la bancada gritan insultan ustedes han estado trabajando estos días contra los intereses de España ya hombre con todo el cariño de todo usted sabe que le queremos mucho aquí ha estado sentado dos veces queremos que haya una tercera pero por favor vamos a ver quien le hace los chistes a García Gea en los discursos en internet en internet está lleno de tutoriales magníficos que se echó un vistazo porque es que de verdad son enormemente mejorables otro episodio que había en el congreso en el mismo tema ha sido otro rifirrafe Macarena Olona Campo parece ser que al principio iba a ser con Carmen Carbo pero se ha quitado de en medio porque a Macarena le tiene ya más miedo que el rublao como de fin hemos aquí podido ver durante varias semanas y ha sido esto puedo entender que la señora Carbo prefiera mantenerse alejada de los líos de faldas del señor Iglesias lo puedo entender en lo personal pero la realidad es que un miembro del gobierno nada más y nada menos que el vicepresidente segundo está a las puertas de una imputación y la obligación de la vicepresidenta primera es rendir cuentas ante esta cámara y no esconderse detrás de ningún ministro los españoles necesitan respuestas señor ministro y su obligación la obligación de este gobierno no la suya personal es proporcionárselas comparte las declaraciones del señor Iglesias cuando critica la decisión que ha adoptado la audiencia nacional de retirarle la condición de perjudicado en el caso Dina comparte las declaraciones del señor Iglesias cuando tacha de gentuza a los periodistas de tres medios de comunicación que vienen publicando informaciones sobre el caso Dina no debe de presidir su actuación el juicio paralelo el juicio anticipado rescate esos valores jurídicos que aprendió y que tiene muy interiorizados presunción de inocencia igualdad de la justicia ante todos es parte de este campo bueno en fin la que tuvieron ellos con Ignacio González la que tuvieron con Camps esa es la presunción de inocencia del Partido Socialista pues 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 diciendo ¿de quién? a mí esto la petite politique me parece que como usted dijo señor comitre que hoy no le llamo conducator me parece que también rebaja mucho el nivel parlamentario esto no es para llevarla eso hay cuando lo condenen cuando lo interroguen no ahora no es imputado es no sé qué pero mire usted estas cosas de los líos de falda de no sé qué mi querido mi querido Calvet es que lo que está detrás y y y hasta donde yo estoy no lo que está detrás vayamos a por vayamos a por estampa lo ha dicho lo ha dicho claro Macarena es precisamente y pues es curioso pero vayamos a por estampa bueno curioso en fin lo que hay detrás y todo el mundo lo sabe es la connivencia de la fiscalía general del estado y podemos para hacerle la campaña política por las razones que sean que seguramente en el PP tendrá más información que nosotros claro y sabrán por qué porque aún no está claro quién ha manipulado a quién si la fiscalía podemos al revés en cualquier caso podemos al juez eso seguro por eso por eso si petit político no pero hay que mantener el hostigamiento y la presión porque el caso es grave no es un lío de faldas no es un lío de faldas no es un lío de faldas esto es otra cosa claro es que la última la penúltima noticia que ha salido no son los tonteos de flor de la flor de mi jardín no es la intención de guardar material de sus tonteos para utilizarlo en su lucha política de esto estamos hablando y utilizar la justicia claro pero entonces por qué no dice Macarena la que creo muchísimo por qué no dice oiga usted como ministro de justicia no tiene nada que comentar que un fiscal esté ahora sometido a investigación eso es una cosa y la otra es decir bueno aparece que no le importan los líos de faldas pero después de la fiscal después de que el PP yo no digo que aceptara pero después de que el PP no estuviera cada día sentándose delante de la ministra de justicia diciendo usted no puede ser ministra de justicia porque ha sido connivente con un mafioso y ha intercambiado información sensible con un mafioso como es Villarejo y lo hemos escuchado lo hemos escuchado y no está desmentido no lo ha hecho entonces ahora mismo ya no hay nada que hacer cualquier ministro de justicia o cualquier fiscal es menos malo que esa mujer estamos ya no no pero si yo estoy de acuerdo comitre me ha llamado antes Enrique Calvert como usted sabe seguramente comitre era el que está en las galeras el que gritaba a los galeotes y le daba con el látigo eso era el comitre así que voy a mientras nos vamos a publicidad voy a dar buena cuenta de este galeote y a la vuelta nos vamos con el coronavirus enseguida volvemos son las 11 y 31 una de las en canarias y mientras se discuten sobre la venganza de don Mendo que ya le explicaré luego a usted por qué procederosos caminos hemos llevado a esta conversación nosotros vamos a ver lo que hemos conocido hoy sobre las cifras del rebrote del coronavirus vamos a ver o sea España es el país de Europa con mayor número de rebrotes o sea es que ya de verdad por dios alguna vez seremos capaces de hacer algo bien y eso mal contado y eso mal contado vamos a ver las cifras un millón de personas van como una marea silenciosa contagiando sin saberlo llevamos días diciendo que los jóvenes se han relajado en las medidas de seguridad y ahora son el foco más común de positivos de COVID en España hay actualmente activos 224 brotes de coronavirus lo que supone 23 más de los que anunció este lunes en una rueda de prensa el ministro Illa la mayoría de los casos siguen asociados a actividades y a espacios donde se están relajando las medidas como por ejemplo los entornos familiares o durante el ocio nocturno un punto en el que la mayoría del país ya ha tomado medidas de cierre de discotecas e incluso ha limitado el horario a los restaurantes si se fijan en el mapa pocas provincias quedan a esta hora libres de rebrotes si bien parece que el virus tiene menos virulencia pero sigue habiendo contagios Cataluña sigue en el punto de mira el número de positivos de COVID-19 reportados ha vuelto a aumentar aunque el rebrote de la comarca de Liriana del Serriá ha roto por fin la tendencia y entra en fase de descenso y en la Unión Europea según datos de la OMS el fuerte repunte de casos de coronavirus en España no tiene comparación con ningún otro país aquí lo ven en Italia actualmente son 5 diagnosticados por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas Alemania 6 casos y en Reino Unido 14 mientras ellos continúan en descenso y para que vean la diferencia España cuenta en estos momentos con 20 casos por 100.000 habitantes durante estos últimos 15 días según la Organización Mundial de la Salud España es el segundo país con mayor número de casos desde el inicio de la pandemia tan solo superado por Reino Unido y por delante de países con más población como Italia Alemania y Francia Bueno nosotros aquí hemos dicho reiteradas veces y lo repetimos ahora que somos antipánico completamente es decir la realidad de los contagios que conocemos ahora es que son uno muchísimo más controlables donde va a parar que hace cuatro meses muchísimo menos graves donde va a parar que hace cuatro meses y muchísimo más gestionables por el sistema sanitario donde va a parar que hace cuatro meses o sea que por favor ahora bien también un poco de sensatez porque eso de irse a correr por la mañana con la mascarilla puesta y luego por la noche quitarse la peña al botellón chavales o sea como que no es ni medio normal y así un poco de todo ahora estamos Calvet Yo digo tres cosas para oír después lo que digo que saben bueno saben de todo más que yo salvo de rugby tauromaquia y del mus por supuesto porque eso lo inventé yo pero un primero la letalidad para ir en la línea de no pánico la letalidad y sobre todo los ingresos en UCI si es muy inferior no hay que decir estamos viviendo como eso no se repetirá afortunadamente desde el tsunami no si es muy inferior después el sentido común está faltando en la claro en los sectores poblacionales donde suele faltar por definición pero también en las autoridades públicas ahí es donde está el problema claro es decir no se puede ir a una ópera o malamente en los museos afortunadamente se puede ir a la mitad por así disfruto de ello no se puede ir ni siquiera con espacio al fútbol ni a unas corridas y te permiten abrir las discotecas nocturnas hombre eso es de locos hombre eso es idiota vamos es que están apelotonados es que inevitablemente o sea que a mí me parece que ha habido imprudencia y la tercera cosa y me callo yo creo que es un crimen de esa sociedad en particular por ejemplo en el caso de Cataluña que el gobierno haya delegado y se haya desentendido y ha delegado a las comunidades autónomas el seguimiento de este tsunami yo quería ir precisamente además interpelar específicamente a Luis Balcarce sobre esta cuestión porque lo que hemos visto en la evolución digamos de la presentación pública del paquete en estos últimos meses semanas perdón es que de repente Simón dice a mí ya no me concierne estas son las comunidades autónomas Simón se me hace la foto es absurda en Bañador ¿verdad? y ahora las comunidades autónomas bueno siempre han hecho eso es decir cuando había que destrozar acabar con la carrera política de Isabel Díaz Ayuso ¿qué hicieron? son las comunidades autónomas a mí y ellos y eso que tenían el mando único ahora ahora que no tienen el mando único pues todavía más es decir a ellos se lavan las manos y la responsabilidad de las comunidades autónomas bueno que cada palo aguante su vela es decir Simón se ha ido Simón está preocupadísimo por los rebrotes tanto que se ha ido a hacer surf a Portugal entonces quizás no tenga tiempo porque le estarán haciendo una nueva portada arriba de la moto en alguna en alguna en alguna revista de de fin de semana entonces el relato es es ese es decir el gobierno nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer y ahora es que la gente es muy irresponsable pues yo voy a contar una cosa es cierto que hay mucha gente que es irresponsable hemos visto centenares de casos sobre todo los jóvenes están muy relajados pero yo voy a contar alguna cosa por ejemplo el ayuntamiento de Logroño en manos del PSOE ha como si no pasara nada ha hecho un plan de festividades de fiestas de verano en las cuales hay vídeos en los cuales la gente 300 personas bailando salsa alegremente y tú ves el cártel que dice ayuntamiento de Logroño encima lo hacen al lado de una residencia de ancianos con Alzheimer bueno con un descaro y todo eso financia en plena este es el momento para hacer fiestas para seguir haciendo la típica fiesta de pueblo y gastarse al dedo de los contribuyentes cuando tú tienes rebrotes por todos lados a mí me parece una responsabilidad el problema es cuando esa irresponsabilidad está fomentada por las mismas autoridades públicas en este caso el ayuntamiento de Logroño hay un pecado porque es verdad que en la gestión de la pandemia hicieron propaganda en absoluto información y además es la propaganda orientada a favorecer o a perjudicar a unos u otros responsables políticos eso fue claro pero aún en eso es que lo que no hicieron fue todavía peor que es que es no informar yo creo que si una autoridad sanitaria sobre todo en una cuestión de prevención y de conducta higiénica y prevenida si algo debería hacer es informar informar a costa de todo y no lo hicieron en absoluto no solo eso sino desinformaron no voy a volver a citar esa criminal confesión que hizo quizás sin querer don Simón que no aconsejaron mascarillas porque no había mascarillas para todo eso es criminal no lo voy a desarrollar pero eso es un gravísimo crimen de los otros de los muchos que ha cometido este señor pero lo que quiero decir es que ha faltado esa información entonces ¿qué pasa? que al final la actitud ante la pandemia y la prudencia depende un poco del carácter de cada uno y de las conclusiones a que uno llega a mí ¿sabéis que me ayudó? es muy importante ¿sabéis que me ayudó mucho? ¿sabéis que me ayudó mucho? yo no sé si lo hago bien o regular pero ¿sabéis que me ayudó? hecho que muy al principio de la pandemia cuando todavía estos señores decían que no había que llevar mascarilla yo fui el que fui a Mercadona a Carrefour a los centros comerciales a comprar papel higiénico como diría aquel y en esos centros comerciales antes de que nadie dijera nada ya inmediatamente tomaron unas medidas de precaución que no eran obligatorias al entrar te tenías que poner guantes para coger las cosas te tenías que quedar con hidrogel y no obligaron al principio en los centros comerciales a poner mascarilla no por nada sino porque claro estaba en ese mismo momento las autoridades sanitarias diciendo no lleven mascarilla que es peor que es peor y los centros pero eso es mentira no solo las requisaban sino que digan lo que digan ponerte una corbaca en la boca es mejor que no ponerte nada por supuesto que es insuficiente y mintieron entonces que ocurre que ahora mismo se han desentendido y hay una situación pues que depende mucho porque en Madrid se están tomando mas precauciones yo creo pues porque porque la irresponsabilidad de este gobierno nos ha lanzado a un desastre tal que la gente está muy concienciada y hay una cosa que ha hecho muchísimo sobre todo en la gente mayor perdona termino en esto con la concienciación que es el reparto de mascarillas por Isabel Ayuso y voy a decir por qué porque las personas mayores y sobre todo las personas mayores jubilados de pocos recursos han visto que las autoridades le daban no una sino ya tres veces perdón cuatro veces porque a los mayores el tercer y cuarto reparto de mascarillas han sido a personas mayores le daban una mascarilla buena la mejor que es la FCP2 sin válvula y las personas mayores han dicho esto es lo que necesitamos y en Madrid se toman esas precauciones sin ser obligatoria la mascarilla perdón Juan Antonio y Enrique luego tengo que enseñaros una cosa importante yo tengo una duda que a lo mejor no me lo podéis aclarar sobre la legalidad de cambiar de visión que tiene el gobierno en este tema al principio todo es centralizado y las comunidades tienen que seguir unas órdenes y todo esto es tremendo y las muertes y de repente aparecen diciendo ahora es cosa de las comunidades a ver legalmente como se come eso es un miedo de repente a no poderse no enfrentar a Quim Torra es un miedo a no poder dar la cara y entonces dices no ahora ser vosotras porque es que me voy a meter en una y como hemos visto en el parlamento catalán ya están sacando una ley o la han sacado he oído en la que ya son ellos los que van a tomar las decisiones pero un momento esto no se puede será no será constitucional esa ley puesto que estaba centralizado el tema entonces legalmente según el boletín oficial de estado mi pregunta que no tengo no tengo la respuesta es si realmente era centralizado o no la decisión y si hoy en día está ya ha cambiado la ley el boletín ha sacado otra ley y antes porque la declaración de emergencia internacional lo que suponía es que la autoridad sanitaria era la central entonces desde el principio y sin necesidad de estado de alarma las gestiones en materia sanitaria eran centralizadas y de hecho en el primer momento durante nueve días la compra de los materiales fue centralizada y durante nueve días no solo fue centralizada sino que en un momento dado dos comunidades autónomas anunciaron que iban a realizar compras y fueron reprendidas desde el propio Ministerio de Sanidad diciendo que tal y cuando los nueve días vieron que no podían que no estaban atendiendo bien de repente dijeron que solo eran complementarias ¿qué lógica tiene cambiar de criterio? si desde Europa y en España se hace centralizado por unas razones los rebrotes serán igual de centralizados el criterio solo fue poder echar la culpa a alguien pues hay dos razones que para mí no coinciden con la de mi amigo Asís las dos razones son las siguientes la primera el mando único nunca existió porque no tenían capacidad de hacerlo ni las estructuras de Estado es decir cuando dice muy bien Asís oiga la OMS tiene que responder el Estado pues no podía porque no existe y por eso me da mucha pena que hoy hayan votado lo de salud porque lo primero que hay que hacer es un de verdad un sistema nacional de salud eso es la primera cosa y la segunda cosa para satisfacer al PNV y lo que usted dice de Cataluña es mucho peor porque la ley que está sacando es lo que sí es todavía digamos un privilegio del Estado Central que es la capacidad de recluir a la gente a su casa con la grave pérdida de un derecho fundamental claro motivado por razones luego es ilegal no es una ley ilegal pues lo que está diciendo Cataluña es yo me hago mi ley y declaro que yo lo pueda es inconstitucional es inconstitucional y es una barbaridad pero este país es un Estado fallido y lo dejamos pasar ahora es un Estado fallido en relación a lo que decías Juan Antonio claro cuando tú has estado durante meses diciendo que el virus era un virus español o sea que la culpa era de España pues entonces para ti es muy fácil no tienes que gestionar nada es que la culpa es de esto entonces sales ahí quiero recordar que el director de salud pública de Cataluña tuvo que dimitirse fue porque dijo esto es una panda de incompetente yo de aquí me piro y han dejado a Alba Berges que bueno ha dado muestra de lo que ha sido aquello y después el mando único el mando único para el único que sirvió era directamente porque tenían que frenar la economía para que la gente no saliera porque si no el sistema sanitario se colapsaba jamás hubo un plan jamás hubo absolutamente nada y de hecho era un problema porque a las comunidades autónomas les decían no te gastes el dinero no te gastes el dinero ahorra pero cuando iban a comprar mascarillas les decían no, no las compres porque te las voy a dar yo al final después no te las daban para eso ha servido ese es el sistema que tenemos pero ese es también el problema de tener 17.000 estados dentro de un estado y boicotearon y boicotearon y boicotearon ya en enero la petición de usar mascarillas del responsable de riesgos laborales del policía nacional desde enero y acabaron boicoteando las mascarillas que decidió repartir Isabel Ayuso hay una cosa muy importante que yo quiero subrayar lo he dicho antes y es fundamental es decir vamos a ver usted ha visto las campañas de la dirección general de tráfico donde hemos visto los muertos que hay y los que no hay y en este no hemos visto ninguno es decir no se ha creado la sensación de peligro que realmente existía en los lugares donde la gente ha sufrido más y más de cerca y Madrid es un buen ejemplo es verdad que la población está escarmentada pero la mayor parte del país no y mucho menos la gente joven que es lo que sabe que a las 8 había que ir a aplaudir que la cosa consistía en eso y nadie le ha enseñado los muertos que se estaban produciendo mientras tanto ahora por ejemplo el gobierno canario ha hecho un anuncio que está siendo comentadísimo en todas partes sobre las alertas las alarmas las prevenciones vamos a verlo hombre ¿qué hará ahora? venga ya que estás todo el día cabreada anda, anda, pase felicidades papi estás hecho un abuelete ya toma pero va esto para que veas lo bueno que está dale caso a tu tío que esto sea un rato largo venga al salón que toca soplar las velas te deseamos todos cumpleaños feliz venga sopla fuerte bueno, bueno el abuelo se nos pone elegante venga va abre el último esto es lo que venimos contando aquí desde el principio no se trata el doctor burgueño no se trata pero desde el principio no se trata de matar a la gente de miedo de lo que se trata es de proteger a los vulnerables y eso es lo que no se ha hecho desde el principio y por cierto mea culpa o más bien de ellos me gustaría saber cuánto dinero de esos 15 millones de huracos que sacudió el gobierno a la prensa vasalla se ha gastado en campañas de este tipo vayos está haciendo la cuenta mientras vamos a la publicidad tenemos una publi Alex vamos a ella y a la vuelta mientras usted lo va pensando voy a contar otra cosa que igual usted no sabe que allá se nos quedó sin contar lo de TikTok todo el mundo está ahora con la red TikTok los chavales sobre todo porque los chinos la han creado para ellos resultado bueno cuando usted crea un gran parque para que vayan las liebres todas las libres van y también los cazadores de liebres así que TikTok se ha llenado de pederastas bueno después de la publi lo contamos 23.49 vamos con el asunto de TikTok porque es que hay cientos de miles de niños españoles metidos ahí y la cosa es muy preocupante en Inglaterra para el Reino Unido para los puristas ¿verdad? las organizaciones por infancia han pedido el cierre de TikTok por este asunto y si usted no sabe qué es TikTok se lo contamos por si acaso vamos a verlo durante la cuarentena seguro que muchos de ustedes se han echado mano de la creatividad y han sacado a la luz algunos talentos que jamás pensarían descubrir cocineros reposteros cantantes bailarines deportistas algunos incluso hasta actores de cine o al menos esto es lo que hemos encontrado buceando en algunas de las redes sociales es el caso de TikTok la aplicación de vídeos musicales más populares del momento su uso ha aumentado tanto que se ha convertido en la plataforma de vídeo social preferida de la mayoría de los jóvenes durante el confinamiento pero ¿por qué triunfa tanto? por su apuesta por la imagen la sobreexposición y su capacidad para crear contenido en vídeos de hasta 60 segundos de duración o hacer playback de los éxitos musicales del momento una fórmula que ha conquistado a más de mil millones de usuarios en todo el mundo y lo más importante una cifra acumulada en un tiempo inferior del que lo consiguió Facebook en el último año además el tiempo que pasan los menores en esas redes sociales ha aumentado en torno al 100% llegando hasta un 200% durante los meses de confinamiento un incremento que ha activado la alarma por el peligro que suponen los pedófilos es por ello que la app está trabajando para que aquellos internautas que tengan menos de 16 años no puedan enviar ni recibir mensajes directos una restricción que se suma al resto de las políticas que ya se están llevando a cabo y que van destinadas a proporcionar herramientas para que los usuarios puedan controlar su experiencia en TikTok evitando que reciban mensajes no solicitados o impidiendo que se compartan imágenes o vídeos a través de mensajes directos así que ya saben sigan poniéndole ingenio aunque siempre con mucha mucha precaución y aquí hay una reflexión que hacer sobre este asunto de las redes y tal y los críos particularmente de los críos vamos lo último es que habían prohibido a los menores de 16 años subir contenidos esto es lo último sobre la cuestión y ya veremos cómo acaba el asunto pero hay que recordar que las redes son del mundo ¿qué me vas a contar? ¿qué me vas a contar? con una niña de 15 años que también enganchada al TikTok pues ahora te quedas un poco preocupado yo no sabía que TikTok podía ser un imán para pederastas y evidentemente hay que estar como padre tienes que estar muy atento TikTok era yo ya lo conocía porque anteriormente se llamaba musicali y entonces estaban todos los chavalas de 8 o 10 años estaban bueno generaba furor y después la compran los chinos y la convierten en TikTok y había mucho escepticismo sobre si iban a matar lo que era un fenómeno algo que funcionaba muy bien o lo iban a o directamente lo iban a conseguir lo que consiguieron que fue bueno ahora es un fenómeno absolutamente global es como Facebook en sus mejores épocas pues habrá que estar muy atento efectivamente como tú explicabas es un sitio donde o sea si por ejemplo las amigas de mi hija se reúnen a tomar pues están haciendo todo el tiempo TikTok están haciendo todo el tiempo que es hacer vídeos musicales o sea se ponen una música TikTok te ponen la música y ellas lo bailan y lo cantan y después lo viralizan o no lo puedes dejar en privado lo puedes hacer público y así pasa en el tiempo entonces ahora claro hay un fenómeno en el Reino Unido están detectando que lo están utilizando los adultos para acosar a niños por ejemplo de 8 años 7 años y ahí hay que estar muy atento es un peligro yo creo que los ciudadanos en cierto modo siempre hemos dejado en manos del Estado que tutele que controle que vigile y el problema con estas aplicaciones es que yo creo que se están saltando todas las normas están descontrolando completamente y desligando ese completamente del poder de lo público el hecho de que por dinero simplemente creas una aplicación y porque has metido muchísimo dinero en ella tienes derecho a que no sea vigilada controlada que esté fuera de lo público y que pueda hacer lo que quiera implica que hemos perdido el control o la tutela como ciudadanos sobre ese campo también puedes dar libertad también Juan Antonio también está en la obligación de los padres es decir hay que estar porque los padres han dicho que se encargue el Estado tiene que tener conciencia de que hay que decir que haces ahí que estás así esa cuenta es pública es privada lo que pasa que hay niños hay niños y esto lo sé hay niños a los padres no le dan ni cinco pelones y están todo el día en el TikTok porque nadie les da nadie les presta atención nadie se queda con ellos nadie se les cuida no es la culpa de TikTok no es la culpa de TikTok si una aplicación privada considera que la pederastia es aceptable porque es privada tiene mucho dinero y funciona rápido y está en las redes sociales el Estado tiene que decir algo pero eso no es el caso no creo que TikTok tenga esa voluntad se no es el caso es un malusco se no es el caso digo si se llevara a ese extremo lo que ocurre es que hay quizá una falta de educación y digo en nuestra propia generación absolutamente sobre la dimensión del espacio no sé si acabo de decir una tontería pero la explico quiero decir cuando nuestros hijos salen nuestros hijos adolescentes salen a veces solemos saber es verdad que nosotros hemos sido adolescentes y nuestros padres no sabían donde estamos nosotros más o menos sabemos dónde van nuestros hijos o por dónde van o con quién van salvo en un momento salvo cuando están encerrados en su habitación en ese momento quiero decir si un hijo tuyo deja de ir con unas personas que consideras no buenas para ellas para él tú crees que estando encerrado en su habitación se acabó el tema no al revés en su habitación es cuando está con todas esas personas y con las personas que tú no sabes TikTok es una herramienta puede ser una herramienta para que suceda eso pero claro los padres no tenemos ese control probablemente porque hemos renunciado a él o porque nos parece una invasión de la intimidad del niño el control de su teléfono móvil a los 15 años hay otras en Facebook se podría utilizar yo es que no termino de ver lo que hay contra TikTok que yo no lo conozco no tengo hijos yo creo que nuestra generación y las que vienen tendrán que adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas eso ha pasado porque no es evidente y que la educación es el último instrumento pero yo no sé si le reprocha ser tan adictiva que le quita al niño tiempo que eso me parecería casi lo más grave o que haya pederastas que lo usen mal ahora si es así pues oigan las fuerzas hay una policía especializada y que vaya por ella a ver TikTok no es una vamos a ver hay que explicar a la gente que no es una aplicación para pederastas no es una aplicación que yo la he visto con las amigas de mi hija se divierten se lo pasan genial les ayuda a expresarse sobre todo cuando los padres no le dan ni cinco detalles entonces están ahí y se lo pasan bien y es mejor que eso que al que estén en la calle ahí no sepan lo que están haciendo entonces yo en ese sentido hago una defensa ahora si hay un problema de este tipo pues habrá que actuar y es precisamente yo estaba poniendo que el control no es lo suficientemente intenso por culpa fundamentalmente del origen chino ¿verdad? de los chinos que no tienen la idea de que esto haya que combatirlo porque tienen una miseria y yo ponía el supuesto y yo ponía el supuesto el supuesto de que realmente se crease el día de mañana por una aplicación algo que no pudiera controlar el Estado y en ese supuesto si hay un problema señores última hora que tiene mucho que ver con lo que hemos estado comentando hoy sobre Podemos él ahí lo cuenta Fernando Alafero en el mundo portada de mañana Irán inyectó 9,3 millones en 3 años a la productora de Pablo Iglesias atención es decir 3 millones 100 mil euros al año no está mal hay que recordar esto es vamos una barbaridad de dinero si lo llevas a ver me hago de Podemos bueno esto es una bomba espero que tenga más recorrido que todas las denuncias que también se hicieron con la SEPS en su momento y que la justicia española fue desestimando porque entendió que a Podemos había que cuidarle y entonces espero que ahora espero que ahora la justicia tenga por lo menos caiga en manos de un juez que quiere investigar y quiere llegar como en el caso de Garza de Castellón que quiere llegar al fondo de lo que ha sido el caso de Dina solo recordar en una conferencia en el 2013 cuando Pablo Iglesias dijo oiga yo no voy a ser tan idiota de no aceptar a mi nomás como dice siempre a mi no me gusta no te gusta pero yo no voy a ser tan idiota de no aceptar el dinero de los iraníes cuando mi objetivo es acabar con el sistema claro el dinero de los iraníes habría ido a 360 de Global Media pero hay otro otro artículo o el mismo no sé hay que ir a leerlo a fondo porque dice que de ese dinero de esos 9,4 me parece que son 2,4 van a Podemos directamente al partido y eso es un delito y eso es un delito porque antes del 2014 van a la productora y ahí además seguramente porque quiero decir que es que hay una conexión iraní por medio de Venezuela es que eso no lo olvidemos entonces el dinero que recauda Monedero es para propaganda cuando falla la conexión llamazares conectan con Venezuela y el dinero va a propaganda y entonces ¿qué pasa? que en el 2014 un poquito antes en el 2013 deciden convertirlo en un movimiento político porque la tuerca ha tenido gran repercusión en los medios de Izquierda Unida los líderes de Izquierda Unida se dan cuenta de que les conocen más en la tuerca que en su propio partido señores se acabó perdón Juan Antonio no que es una hora que me quisiera yo el tema está interesantísimo Luis Valacarce muchísimas gracias a ti se acabó un placer un placer Enrique Galvez imagino que también se habrá leído ya el informe entero don Juan Antonio de Castro un placer muchas gracias señores que descansen mañana más esto atención porque va a dar mucho que hablar muy buenas noches buenas noches